Bueno, pues nada, daros a todos los buenos días. Agradeceros mucho vuestra presencia en esta sesión clínica sobre actualización de síndrome coronario agudo. Tenemos 120 inscritos, lo cual realmente es un éxito. Y más, hombre, después de las sesiones clínicas que estamos teniendo últimamente, porque el viernes pasado, que no hace ni una semana, tuvimos otra sesión clínica sobre salud mental para divulgar la nueva guía de triaje telefónico en nuestros centros coordinadores para pacientes suicidas, donde hubo también una afluencia de 80 personas. Bueno, y antes de nada quería dar la bienvenida y agradecer su presencia a Juanjo Gómez Dobla. Juanjo Gómez Dobla es el director de la unidad de gestión clínica y área de corazón y jefe de sección de cardiología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Además, Juanjo Gómez Dobla es el responsable del plan integral del código infarto, más conocido como el Codinfa. Y bueno, desde aquí quería darle la gracia por su presencia en esta sesión. Y también, Juanjo, quería desde aquí agradecerte por el cariño que siempre nos tiene, por poner en valor siempre nuestro servicio y por estar siempre buscando la manera de mejorar, que yo creo que eso es lo importante. Bueno, Alejandro Salazar va a ser la persona que coordine, que modere la sesión. Alejandro es el director del Servicio Provincial de Málaga. Alejandro siempre ha sido una persona muy implicada en este proceso, ejerciendo de coordinador del grupo de trabajo del mismo. Y por eso él va a hacer labores de moderación de la mesa. Bueno, aparte de Alejandro y de Juanjo, vamos a tener también a Manuel Ángel López. Manuel Ángel López es médico del Servicio Provincial de Córdoba, del 061, y él es el responsable del proceso cardio de nuestro servicio. Y también desde aquí quería agradecer el trabajo que está haciendo con el código infarto y el proceso cardiológico en general, a él y a todos los componentes de este grupo de trabajo tan estratégico para nosotros. También estará María del Mar Ruiz, María del Mar es médico del Servicio Provincial de Sevilla y María del Mar es la responsable del grupo cardio de Sevilla. ¿De acuerdo? Y bueno, quería comentar, porque voy a ser muy breve, que en el año 2023 se atendieron 1.452 sin pacientes con síndrome coronario agudo con elevación de ST. 1.452 en nuestro servicio. Y 1.029 pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Como todos sabéis, porque ya se están haciendo la presentación de objetivos de este año 2024, en este año en el que estamos, en nuestro contrato programa, dentro de nuestros 27 objetivos de contrato programa, hay dos objetivos relacionados con el síndrome coronario agudo, que son el porcentaje de infartos que trasladamos al hospital con prealerta previa, que el objetivo lo tenemos puesto por encima del 90%, ¿vale? Y el porcentaje de pacientes con reperfusión coronaria con angioplastia primaria en el síndrome coronario agudo con elevación de ST, que tenemos puesto una estimación como objetivo por encima del 90%, ¿vale? Todos estos objetivos relacionados con el síndrome coronario agudo siempre los hemos cumplido con creces, así que bueno, seguiremos peleando, porque así sea. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Manolo, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando, por iniciar. Un segundo, corto aquí. Ahora. Bueno, esta es la primera sesión clínica dentro de Andalucía en Red, la que tuvimos la semana pasada, fue una sesión clínica extraordinaria y, por tanto, está ya acreditada por AXA y para ello necesitamos hacer una serie de ítems, como es rellenar una encuesta. Los certificados, cuando acabe la sesión, se colgarán en G-forma, pero tardan como entre 10 y 15 días. Si no aparece, no os preocupéis que aparecerán, pero que tarda cierto tiempo. Es importante que cuando vayáis a descargar el diploma, habrá una encuesta y hay que rellenarla, ¿vale? Si no, el diploma no te lo descarga. Recuerdo el tema de los correos electrónicos, que hemos tenido conflictos. .epes ya no existe. Hay que borrar de G-forma el .epes y actualizar vuestro perfil para poder acceder al diploma. Si no, no reconocerá, no nos llegará la información. Con respecto a esta sesión, al final se van a contestar todas las preguntas, salvo la de Juan José Gómez Doblas, que se tiene que marchar antes. Así que ruego que, si tenéis que hacer alguna pregunta hacia él, que va a ser el primer ponente, la formuláis abajo donde tenéis preguntas. Hay un apartado que no es el chat, sino donde pone preguntas. Ahí la escribís y al final de su ponencia, Juan José las va a responder, ¿vale? El resto de preguntas del resto de ponentes se van a contestar al final, como suele ser habitual en nuestras sesiones. Así que nada, doy paso a Alejandro, que es el moderador, y ya sigue en la sesión. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar con Juanjo Gómez Doblas, que, como ha dicho, Fernando es el jefe de sección de cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Además, es director del PICA, profesor de medicina en la Universidad de Málaga y pertenece al grupo investigador CiberCV del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Su ponencia va a versar sobre la situación actual Codinfa. Juan, pues te recuerdo, a ver si nos ceñimos a los tiempos, ¿vale? Son 20 minutos, ya avisaré 5 minutos antes y luego tendremos 10 minutos, un cuarto de hora para responder las preguntas que haya. Así que empiezo lo interesante y yo ya me caño. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a ser seguro que voy a ser más corto de 20 minutos, además no tengo mucha idea, por contrario. Es más, voy a quitar más, voy a enseñar varias cosas diferentes. Lo primero que quiero, sobre todo, agradecer a Fernando, a Manuel, a Alejandro la invitación, porque para mí es un placer estar aquí, sobre todo porque tengo que decir, y no lo digo por agradar, ni mucho menos, sino porque estoy absolutamente convencido, el éxito del Código Infarto de Andalucía en gran parte es gracias al servicio de capricha de consultos que es el 061. También lo es gracias a las unidades de hemodinámica, a los servicios de urgencia, intensivos, pero si hay alguien clave en este aspecto, sobre todo es hemodinámica y el 061 en el transporte de estos pacientes, porque vamos a ver que son patologías tiempo de referencia. Es fundamental en que el paciente llegue pronto a la sala hemodinámica, que eso no se cumple, da igual que tengamos las salas activadas, que realmente no tendremos éxito. Y como luego enseñaré, los resultados en Andalucía son muy buenos en los últimos años y en gran parte gracias al trabajo que hacéis a diario. Y no es una sensación mía sola, sino que es una sensación que cuando tienen la revisión, están varias reuniones del Codifan y del Provincial a lo largo de Andalucía en este último año, y en general se da cuenta que cuando el paciente es atendido por el 061, el paciente tiene más éxito en el manejo de ese paciente. Precisamente tenemos más problemas cuando no tenemos un recurso como el que lo estáis vosotros. Por lo tanto, solo lo que puedo decir es que os felicito por el trabajo que hacéis, que lo hacéis muy bien. Y probablemente esta charla, además que digamos, hay siempre aspectos que mejoran obviamente, pero fundamentalmente lo que se queda un poco es animar a que sigáis haciéndolo de la misma manera. Pero ya, realmente tengo tres cosas que contaros. Una, fundamentalmente, como estamos haciéndolo en el código de infarto. Y sabéis que antes de empezar a hablar de cómo lo estamos haciendo, sabéis que en el último año tuvimos bastante lío por el desabastecimiento de los fibrinolíticos, ¿no? Y os voy a poner, voy a compartir mi pantalla porque seguro que tenéis estas cosas, pero os quiero que veáis. Voy a poner primero esto que seguro que conocéis todos, que es el protocolo desabastecimiento de la investigación de salud, que fue el 23 de marzo del 2023. Supongo que lo veis, ¿no? ¿No? Entonces, la idea es que... Y se ve. Vale. Sabéis que el problema que hubo es que la Berger, que es la que tanto es la dueña de los fibrinolíticos que utilizamos habitualmente tanto para el código de infarto como el código de infarto, pues fundamentalmente tenía un problema de desabastecimiento a nivel mundial. Y eso supuso que en determinados momentos no teníamos fármaco. Y, por ejemplo, la vez en la endología de sujo, porque hubo precisamente pacientes atendidos por el 21 de forma extrahospitalaria, en donde no se pudo hacer fibrinolíticos extrahospitalaria. Y eso, pues, supuso en algún hospital comarcal también. Y supuso ya una alerta que hizo que tuviéramos que, digamos, hacer un nuevo protocolo de manejo de estos pacientes. El protocolo fundamentalmente que se entraba con el código de infarto, porque este protocolo desabastecimiento, como sabéis, lo tenéis seguro porque lo repartieron y sé que el cerebro de infarto estuvo muy implicado en su desarrollo junto con otras especialidades. Pues, fundamentalmente, la parte que nos interesa a nosotros en el código de infarto, que es esta, pues, fundamentalmente lo que se decidió era ampliar la ventana terapéutica de 120 a 180 minutos. ¿Qué objetivo buscaba esto? Pues, fundamentalmente, lo que buscaba es que un paciente, y yo siempre he de ser muy, muy pragmático en esto, si teníamos un paciente en el que no íbamos a poder darle ninguna oferta de fibrinolítico, más vale hacer una osteoplasia entre 120 a 105 minutos que no hacer nada. Entonces, fundamentalmente lo que se hizo, esto permitiría, por otro lado, que si teníamos una escasez de fármaco, pues, había pacientes que se les podría afectar en la osteoplasia primaria, aunque fuera un poquitín más tarde, a cambio de no tener que utilizar el fármaco que podría ser utilizado para una zona donde realmente nunca llegara antes de 100%. Entonces, era priorizar el uso del fármaco en las zonas más alejadas de una sala de hospitalidad, ¿no? En el protocolo del COVID-infante, que también conoce, pero me gustaría repasarlo aquí un poco, es que siempre que sea posible, ya esto es el uso de tener que caer al fármaco a utilizar. Al principio se pensó en hacer estocajes de fármaco en los hospitales grandes, pero vimos que precisamente lo que debía ser hacer justo lo contrario, y hacerlos justo en los centros con isocronas mayores a 180 minutos, que priorizan a estas zonas, que las tenéis aquí. Algunas luego se ha añadido alguna más, pero fundamentalmente son las zonas que están, por isocronas, muy lejos de laboratorios de remodelantes, ¿no? Y luego también había algunas zonas, como siempre, en este tipo de cosas, pues, además algunos lo conocéis, porque si estáis en esta zona habéis visto, pues, hay zonas intermedias, zonas un poco borderline, que casi se puede hacer. Y se llegó al acuerdo, en concreto a la zona del Brijar, fuera al hospital de Jerez, en vez del hospital de Bande, que es el que le corresponde por su actualización, ¿no? Pero como estaría, en teoría, un poquito más cerca, pues, sería lo suyo. Esto, fijaros, aquí hay una matización, porque este tipo de problemas, este tipo de acuerdos, a lo largo de este año, siempre tenemos problemas, porque a veces los de Jerez se quejan de que le digan pacientes que no son infarto con elevación del ST, porque quien los traslada piensa que como, o sea, si se manda el código infarto, tiene que mandar todo lo mismo, y después también hay, obviamente, factos positivos, ¿no? Y claro, que la matización que se ha dicho luego a esta, cuando hemos hablado varias veces, que tenemos que hablar con los hospitales de Jerez, con la supervisión médica, con la jefa de cardiología de edad y con el coordinador provincial de Cádiz, incluso creo que en la zona del Cádiz, lo comentamos también en la zona del especial de código infarto, es que en zonas como esta, el que decide, y en esto, y por eso lo digo aquí, el que tiene que tomar la decisión soy vosotros. Es decir, todos sabemos que no es lo mismo un infarto inferior de un paciente de 87 años, que un infarto anterior de un paciente de 40. Entonces, un paciente con mayores comodidades, mayor, que probablemente tenga un, digamos, un recorrido menor. Bajo, bajo, perdona. Pues, no sé si es problema de volumen o de, o de, pues, si no tienes más volumen, pues, o algo más fuerte. Sí, algo más fuerte, no te preocupes. Venga, gracias. Mira qué tal, si decimos. Bueno, entonces, os decía que la idea era fundamentalmente que el protagonismo de la toma de decisión en esta zona limítrofe la tomarais directamente los equipos de 361. Porque, como os decía, el perfil tímico de algunos pacientes no era el mismo, un paciente muy mayor, con muchas comodidades y un infarto pequeño, que el paciente con un infarto anterior y un paciente joven. En el paciente donde hay más que salvar, hay que correr y, obviamente, habría que ir al hospital de Jerez. Pero en pacientes que, a lo mejor, tengamos más dudas o pacientes que, probablemente, sean más limítrofe, pues, perfectamente podría ir a su zona de referencia del hospital de Balma, ¿no? Eso también aplica a otras zonas, por ejemplo, como ahora veremos, como, por ejemplo, la Serranía de Cádiz, entre el hospital de Ronda y el hospital también de Jerez, ¿vale? Ahora después lo comentamos. Bueno, aparte de algunas cosas que se cambiaron, como que el Costa del Sol ya empezaría con la guardia de 24 horas y ya se han puesto en el hospital. Esto ya lo voy a quitar de aquí. Y lo que sí me gustaría comentar respecto al fenolítico y la actualización de cómo estamos a día de hoy, ya lo comenté en la reunión del COVID autonómico, pues, en contacto con la subdirección de farmacias, parece que todavía este año vamos a tener problemas de abastecimiento de fenolíticos, por lo menos durante todo el 2024. Y que es cierto que, gracias a este protocolo y a medidas que la subdirección de farmacias ha puesto con los estocajes y con una buena gestión casi semanal de los fármacos, de manera que desde los sitios que hay más estocajes se deriva a la zona de menos estocajes y a las zonas en las que se necesitan más fenolíticos, pues parece que no hemos tenido, o si ha sido así lo anecdótico, ningún problema de que no hayamos tenido disponibilidad de fármaco en la mayoría de los casos. Puede haber algún caso, pero en general, desde la subdirección de farmacias, por lo menos, a mí tampoco me ha llegado de que haya habido problemas como teníamos al principio. Esto significa que, de momento, seguimos con la isocrona, digamos, abierta a 180 minutos. Y también significa que, como sé que se hace, precisamente, por el C-21, cuando hace su edificia hospitalaria, en zonas muy alejadas, que está en torno entre 120 y 180, o más de 100, que está, por ejemplo, en la zona norte de Sevilla, que está aquí con cierta frecuencia, si tenéis disponibilidad de fármaco y el paciente es de alto riesgo, obviamente se puede seguir haciendo fenolíticos. No significa que no se pueda hacer fenolíticos a precarías. Lo que pasa es que hay que saber que si tenemos disponibilidad de fármaco, lo podremos hacer, pero si no, intentaremos tirar más de la ansioplasia primaria, aunque sea con retraso. Por hecho, sería el primer punto de la situación actual de los fenolíticos. Y yo creo que, bueno, por lo menos este año, parece que la estamos salvando bien, pero seguir pidiendo, pues, vuestra ayuda, porque, ya os digo, soy clave, sobre todo, en la buena coordinación de la derivación de algunos pacientes en zonas, sobre todo, un poco limitas, ¿no? Eso sería en cuanto, digamos, al tema de los fenolíticos. Ahora voy a compartir un poco en qué situación estamos en relación al COVID-infarto y los resultados que tengo. Voy a ver si consigo. ¿Veis el PowerPoint ahora? ¿Veis el PowerPoint? Sí, se ve, Juanjo, se ve perfectamente. Bueno, deciros dos cosas más. Importante también la actualización. El COVID-infarto, sabéis que el registro del COVID-infarto en Andalucía es ARIAM. Es un registro que lleva, se ha hecho históricamente por intensivo, fundamentalmente, pero que es un registro voluntario. El SAR ha decidido, de forma ya irrevocable, que ARIAM va a pasar a ser un registro corporativo dentro de Italia. Eso significa que va a pasar, seguirá obviamente siendo voluntario, aunque supongo que se incentivará de alguna manera el objetivo, lo que sea, su registro, pero se va a hacer un ARIAM más autolimitado en cuanto al número de variables, es decir, no va a tener todas las variables que tenía el ARIAM clásico, y lo que se hará es que tendrán las fundamentales, pero estará dentro, metido dentro de la estación cívica de Viral. Con lo cual, digamos que lo que se pretende es que esto sea una herramienta corporativa, porque sabéis que esto estaba gestionado casi por la sociedad intensiva, y además con una empresa de informática externa, y bueno, se piensa que este tipo de registro, igual que se ha hecho con el politrauma, que también hay una hoja de recogida de datos en Viraya, pues sería un poco la idea. Esto siempre va a suponer un problema, porque estamos ahora mismo en un periodo de transición, y por tanto estoy seguro que va a suponer un cerco de tener menos recogida de pacientes de lo que tenemos ahora mismo, teníamos con ARIAM. La prueba es que estos son los datos que tenemos de ARIAM 2023, y si os fijáis en ARIAM 2022, que ahora os lo mostraré también algunos datos, pues tenemos recogidos casi unos 2.000 pacientes en ARIAM 2023 a fecha de febrero, de enero, porque cuando tenemos estos datos que me pasaron, pues tenían registrados 1.574 pacientes. Ha dicho, Fernando, que vosotros habéis tendido a 1.452. Pensad que aquí hay un montón de hospitales, un montón no, pero hay algunos hospitales, por ejemplo como el regional de Málaga, o algunos hospitales grandes que no están entrando en ARIAM por diferentes razones, ¿vale? Por razones que no había entrado al caso, pero lo cual significa que vosotros habéis... Pero fijaros, si vosotros habéis tenido a 1.452, ARIAM tiene 1.500, nosotros calculamos más o menos que en Andalucía hay más o menos unos 2.000, 2.200 infartos con evaluación del CT al año, ¿vale? Es decir, que la gran mayoría son pacientes que son atendidos afortunadamente, como decía al principio, por el 0.61, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis bien, los datos que tenemos ARIAM de este año, en el 2023, estos 1.573 pacientes, el 96% van a ansioplasia primaria. Y solo hay 36 que van a ansioplasia primaria, lo cual significa que la tasa de repercusión que viene, por tanto, ya estamos por encima del 98,6%, y solo hay un porcentaje de 1,4% de pacientes que no van a repercusión ni con ansioplasia. Y estos pacientes, a su vez también, muchos de ellos sí que se hacen de nuevo, o algunos de ellos se hacen ansioplasia en la evolución. Pero si nos fijamos, por tanto, los datos son excelentes. Fijaros que, aquí lo podemos ver de otra manera, el porcentaje de repercusión estaríamos en el 98,6%, en lugar de finolisis estaríamos en el 2,3% y el 96,3% en ansioplasia primaria. Solo un 1,4% no tiene. Es decir, esto hay que conocerlo un éxito. Es verdad que hay un racismo que no es completo al 100%, pero nos da una muestra de lo que se hace a nivel de la comunidad. Y esto es importante porque en nuestra comunidad es una comunidad la más extensa del país y con una dispersión geográfica a veces es muy importante conseguir estas cifras realmente que creo que es para felicitar. Y claramente, también tenemos datos de dónde se hace la acción de análisis cuando se hace en estos 36 pacientes. Por muchos de ellos, en algunos se hace casi un 25%. 25% se hace por el hospital, 25% en los áreas, 25% en el otro hospital y prehospitalaria un 14%. Aquí dice el 0,61, 11%, me consta que hacéis más pacientes en los de estos hospitalarios. Lo cual significa que algunos de estos pacientes, por otro lado, no están en el registro de 2023, pero es el que hace bastante más en algún caso. En cualquier caso, ya os digo, aunque no sea una cifra, no digamos que son datos perfectos, pero sí que nos dice de forma clara más o menos donde estamos. Fijaros cómo, además, desde que se puso en marcha el código de infarto hace ya casi cuatro años, fijaros cómo las tasas de reperfusión de osteoplastia primaria no han parado de crecer a lo largo de estos años, incluso de los años del COVID, ¿no? Hemos conseguido tasas de reperfusión muy altas y la fibromialgia, obviamente, ha caído en paralelo a la subida de la osteoplastia primaria. Es decir, yo creo que estamos dando el mejor tratamiento al paciente que tiene un impacto con elevación del ECT y aquí es donde deberíamos de seguir manteniendo, ¿no? Yo creo que esto ya es parte fundamental del éxito de estos resultados, ¿no? Si lo miramos por provincias, pues bueno, más o menos, como era de esperar, es muy parecido en casi todas las provincias, porque realmente todas están por encima del 96%, 97%, lo cual significa que es mínima la variabilidad y es verdad que hay zonas que faltan en algunos hospitales, pero realmente se ve bastante homogénea la hiposecuencia de reperfusión en la mayoría de los pacientes. Estos son los datos del 2022 que son muy, muy parecidos, ¿no? Es necesario que hubo provincias que se incorporaron más tarde al código infarto, pero ya están todas al mismo nivel y también es verdad que la dotación de salas demodinámicas, pues es más o menos homogénea en la mayoría de las provincias, ¿no? Importante también los tiempos, ¿no? Fijaros aquí, estos son los índices de fibrolisis la primera hora, ¿cuántos pacientes van a fibrolisis? Estamos hablando aquí de fibrolisis y no de ansioplastia. En la primera hora estamos hablando del 58%, en dos primeras horas 82%, en las tres primeras horas 97%. Es decir, cuando hacemos fibrolisis, casi siempre estamos dentro de las cronas, afortunadamente. Y si vamos a la ansioplastia primaria, estaríamos en 58% en las dos primeras horas, 81% en las tres primeras horas, que es lo que hemos ampliado debido al problema de los fibrolisis. Decido que por otros análisis que no hemos tenido aquí, pues no cansaron mucho, análisis que se han hecho desde, por ejemplo, las salas demodinámicas, los retrasos, los pacientes que se hacen en la ansioplastia primaria, en la endoducía, todavía donde está el porcentaje mayor de pérdida de tiempo es intrahospitalario, no tanto extrahospitalario. Hay a veces que pacientes tenemos de llegar a la urgencia y desde el tiempo de urgencia al tiempo de la aguja, a veces puede llegar a los 50 minutos. Y esto en comparación con las comunidades quizás de los puntos de mejora. Es decir, que es un aspecto que no atañe a vosotros. Bueno, esto atañe en parte. En parte es que cuando vosotros tenéis un buen protocolo con el hospital al que lleváis el paciente, en el que no se para en urgencia, pues ganamos tiempo seguro. Por ejemplo, pasa aquí en mi hospital, en el que hay una muy buena coordinación con el hospital 21, y el paciente es que ni pasa por, va directo a la sala demodinámica y no para en ningún sitio, lo cual ganamos una gran cantidad. Hay algún hospital todavía que hace, no sé, al punto provincial, que es que no vamos a hablar en el Código Provincial, que hacen alguna parada en urgencia y esto lo que no hace es pérdidas de tiempo. Entonces, yo creo que esto es una parte que lo que podamos todos ayudar a mejorar, pues será un punto a favor, ¿no? Estos son los datos de mortalidad. Según el tipo, la mortalidad total está en torno de 6,6% en Ariadne. El medicinismo coronario agudo con grabación de STT también recoge el paciente sin grabación de STT aquí en 5,3 y 7,4%. Y la mortalidad hospital, según el modo de repercusión, pues obviamente los no reperfundidos son los que más mueren, 12%, y en su denominación, siempre hace primaria, estamos en 7%, un dato comparable con la literatura nacional e internacional, ¿vale? Esta sería la mortalidad por el tipo de destino de color agudo en los últimos años, y como veis, pues nos mantenemos más o menos en torno a ese 7%, igualmente pasamos a una caída multiplicativa y estamos en 7,4%, que es la más o menos la que se describe en la literatura. Muy bien, esta sería la segunda parte, espero que no tengan ninguna más de aquí. Y ahora os quería enseñar, lo último que os quería comentar es, en las reuniones que tuvimos en el Código de Infarto, en el Comité Autonómico, pues se hicieron, a través de reuniones del Código de Infarto Provincial, en las que participáis además vosotros con bastante intensidad y sois parte fundamental, entonces no quiero cansaros con ella, yo me voy directamente a la parte que afecta a los transportes, que es la parte de esta reunión, en la que fundamentalmente yo creo que es uno de los problemas donde más problemas siempre se surgirán, ¿no? Alguna vez como la no sé es mejor que yo, porque sois los que estáis perfectamente implicados y además con vuestro gerente vamos a intentar ir mejorando lo que podamos junto con el SAT, pues por ejemplo el tema del que hay problemas con que en el coste todavía no podemos hacer vuelo rocturno, que esperemos que se pueda mejorar y habrá que presionar por todas las partes para conseguir que eso se lleve a buen término, ¿no? Hay problemas sobre todo en las transferencias, yo creo que esto es lo más problemático, ¿no? Es decir, cuando en las transferencias nos referimos a esos pacientes que no recogen, nunca lo hacéis vosotros, son pacientes que recogen generalmente los servicios de urgencia y normalmente lo que hacen es que lo recogen en una determinada localidad, paran en un hospital generalmente comarcal, cambian a la ambulancia y hacen el traslado al hospital con hemodinámica. Pues ahí tenemos experiencias de todo tipo, en cada provincia. Por ejemplo, nos contaban la de Huelva que habían conseguido obviar esto en gran parte en la norte de Huelva y con eso le han conseguido mejorar los tiempos de forma muy significativa. Sin embargo, en zonas como aquí en Málaga, por ejemplo, la zona norte, pues todavía, estando ante que era casi media hora en coche, pues todavía hay pacientes del norte de la provincia que paran en el hospital de ante que era donde no hay hemodinámica y esa parada supone un retraso muy significativo que el paciente llegue al hospital regional para poder hacer la nacioplasia en estos pacientes, ¿no? Aquí yo creo que es fundamental el papel de los coordinadores, también es verdad que el papel de las gerencias locales de algunos de estos hospitales comarcal. Digamos, la disponibilidad y la prioridad, y además es lo que voy a trasladar a la subdirección general del hospital, tengo una reunión precisamente para comentar todo esto, es que, digamos, intentemos potenciar que no existan transferencias, es decir, que recoja al paciente con un impacto con el paciente claro, directamente lo tal a la vez, porque eso nos va a ganar mucho tiempo en la existencia de ese paciente. Y quizás también el papel de los coordinadores provinciales va a ser lo que es fundamental en arreglar este tipo de problemas. Y hay aspectos que, bueno, ya no son estructurales, como son los problemas de los transportes de retorno, y también todo el problema de la escasez de transporte de crítico en general, ¿no? Hay otro aspecto también que nos gustaría mejorar, porque en algunas zonas todavía no están solucionados, que es el tema de que el hemodinamista pueda ver el electro desde el primer momento que hacéis vosotros el electro del paciente, para que se pueda priorizar bien ese paciente. Yo sé que a través de las tabletas se puede hacer, pero el hemodinamista va a estar en su casa en un móvil, no lo pueda acceder, entonces hay que intentar, y esto tenemos que, vamos a ver cómo lo podemos mejorar, en cuanto a cómo podemos hacer que ese electro, el hemodinamista lo vea, en el mismo momento casi que vosotros lo hagáis y hacéis la activación de la llamada, para que pueda tomar la decisión de la priorización de ese paciente en la mayoría de los casos, ¿no? Así que, bueno, este sería la otra, digamos, los aspectos que más os atañen fundamentalmente a vosotros, ¿no? Y, bueno, yo no sé si me... me he pasado de tiempo, me he quedado corto, pero fundamentalmente eran las cosas que yo os quería comentar, y si queréis, pues, podemos entrar en las preguntas, la discusión, los aspectos que queráis que podamos aclarar, o que yo os pueda aclarar, estaré encantado de hacerlo. Bueno, no te he avisado porque como había pocas preguntas, he dicho, mira, que no te voy a meter prisa. Tenemos... Lo primero, muchas gracias, Juanjo, ¿vale? Yo creo que este es un ejemplo del trabajo en equipo, ¿no? De tanto de la extrahospitalaria con la hospitalaria, con la facilidad que tenemos, vamos, en general, hablo, ¿no? Yo en Bálaga te digo que seguro, en las nuevas provincias habrá incidencias como en todos los sitios, pero que la facilidad que tenemos para contactar con los que son muy dinamistas, de hablar con ellos, de, en fin, de que sea un trato directo que facilita mucho las cosas. Bueno, habría que igual que reforzar el registro, Ariadne, de los hospitales que dices tú que no lo hacen, pero también lo hacemos. Cada uno, aquí, es de su padre y de su madre, y bueno, hay algunos que no sé cómo vamos a conseguirlo. Hay... No hay ninguna pregunta. Hay una pregunta. Sí, Isabel María Montero. Bueno, la pregunta es si la transferencia única implicaría también el traslado aéreo. Esto creo que, bueno, esto yo creo que sería una cosa más interna que os implicaría a vosotros, pero eso significa que hagamos... que el traslado lo haga el mismo equipo, el equipo que le toje al paciente el primer que sea el que lo entrega en el hospital. Sí, hay más... yo, bueno, la parte de esta, como lo hacéis vosotros, no entro, porque es probablemente tema de vuestra organización. Lo que sí, por ejemplo, en alguna zona, os comentaba el caso de la Eberica, pero, por ejemplo, también tenemos el caso de la zona de la Sierra Norte de Cádiz, por ejemplo, en la zona de Grazalé, de Malgastor, de esas zonas, que está un poco ahí en medio entre ir a Cádiz o ir a Ronda, pero Ronda no tiene hemodinámica. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hemos intentado hoy, que vamos a intentar hacer ver es que si el paciente, por ejemplo, es de guía, y hay buenas condiciones climatológicas, el paciente sí que puede ir a Ronda y hacer el traslado en el... Ahí sí que habría... no es que sea una transferencia, es que el paciente se deriva a Ronda para que pueda venir un helicóptero a Málaga, ¿no? Y el de noche, pues, probablemente sí que va a suponer una merma y la Ronda y quizás, pues, sí que le va a venir a la zona de Cádiz, si le corresponde, ¿no? Todo esto, pues, son matices, y aunque sí hay muchas veces, yo creo que... No tenéis que tener miedo hacia vosotros, porque además vosotros, probablemente, estáis muy bien entrenados, tenéis experiencias, para estratificar bien el riesgo de los pacientes, y que en estas zonas un poco limitos, ¿eh? Pues, se me toméis decisión de decisión sin ningún tipo de problema, yo creo que eso hay que apoyarlo, y además es lo que yo propongo, es decir, porque todo el mundo tiene medidas muy traumáticas, muy estrictas, ¿no? Porque eso es lo fácil, pero claro, a veces, pues, los pacientes necesitan... Hay que adaptarlos a las necesidades... No tenemos que el paciente meterlo por casa, sino que habrá que estar en sistema a las necesidades de cada paciente, ¿no? Hay un tema, Alejandro, que no he comentado, pero me gustaría comentar, porque este que ahora vais a ver, y como me tengo bien, pero me gustaría comentarlo un poco, porque se comentó en la reunión autonómica del Colinfa, que era el tema de los pretratamientos, ¿vale? Porque, ¿sabéis qué? Ahora voy a comentar la guía, y en esto tenemos siempre muchas, muchas, digamos, diferencias, ¿no? Muchas diferencias incluso a veces hospitalarias, ¿no? Es más, en la reunión autonómica yo propuse este tema por si considerábamos necesario tomar una posición única sobre el pretratamiento con doble integración desde el Colinfa, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión que este aspecto quizás el mejor, dado que a veces es muy local, según las preferencias de lo de Modalín, y tal, dado que en la guía tampoco hay una evidencia clarísima a favor de una cosa o de otra, aunque se vayan posicionando, es que se decidiera en cada comité provincial, ¿no? Es decir, que se discutiera y se adoptara una postura en cada comité. Pero, en general, en la postura general, era en que se apostaba por si hiciera pretratamiento con antiagregantes, pero no con heparina. Es decir, que la heparina prefiere la hemodinámica por el aire, pero, de todas maneras, es una discusión que sí, yo creo que si tenemos dudas en algunos casos, pues lo lógico es ponernos de acuerdo con vuestra sala de hemodinámica en la que vais a derivar a los pacientes. Juanjo, sobre el marco de Sevilla, yo, a ese respecto, me sorprende porque la heparina no entra en duda en la guía. Es una evidencia uno. Yo lo sé, pero ellos, los hemodinámicos en esto son unánimes. Ellos prefieren poner la dos y ajustar los efergatios. Pero no en Sevilla. En Sevilla se pone, desde hace años, en el pretratamiento, la heparina sódica ajustada a peso desde siempre. Y, de hecho, los incidentes que tuvimos fueron, porque había un hospital que, según el homeodinamista, unos sí y otros no. Y eso conllevó, como había rotación de salas, que había veces que, bueno, se producía la trombocía que no se había tratado y uno de los hospitales fue entre los madres. No se ha tratado. Vamos, yo no sé qué es lo que habéis decidido vosotros. Yo creo que es una decisión egrógena, pero me sorprende que no sigamos las vías. Pues te digo porque además el tema en concreto lo saqué yo por lo mismo porque percibía que existían los comités provinciales que había unos que hacían unas cosas y otros decían otras. Y ahí mismo lo sacamos. Y bueno, es verdad que el comité provincial te diré que la mayoría de los presidentes de los comités son hemodinámicas pues por razones obvias porque muchas veces son los que deciden son los que hacen el tratamiento de estos pacientes y en general todos estaban en la idea de que con el pretratamiento no tienen ninguna la mayoría no tiene problema es decir que la verdad porque muy pocos pacientes además van luego a cirugía. Entonces, pero sí que con la heparina muchos de ellos eran más favorables a que se pusiera en la sala hemodinámica. A ver, todo esto como todo esto depende un poco yo como siempre digo el sentido común es lo que priva. Si tú tienes un paciente a 170 minutos del hospital no puedes demorar los tratamientos tendrás que hacerlo y tendrás que poner tanto una cosa como otra. Si tienes el paciente como aquí que a veces están a 20 minutos pues probablemente lo podrías hacer digamos como la mayoría le gusta. Por eso al final quedamos en que fuera una decisión que se tomara porque precisamente como creaba esos problemas se tomara a nivel provincial y cada uno con su zona. Yo sé que sería un poquito de pasa un poco como antes que comentaba cuando las medidas son muy claras pues todo el mundo lo tiene muy fácil pero cuando nos salimos un poco ya porque hay rotación de profesionales no existe eso de una manera o no existe eso de otro crea complicaciones. Pero realmente esa fue la conclusión que sacamos. Además, así se ha puesto en el acta así solo envía a ellos para que lo revisaran y así se ha dicho el punto de vista vuestro tú tienes que contar la guía que es lo que dicen yo os cuento un poco lo que las preferencias que ellos están dicen y luego pues a nivel lo que yo o sea que las preferencias no cumplieron ya ¿no? La parina yo te digo la idea que ellos tenían era que ellos pusieran la auxilio. Muchas veces a ver generalmente lo que hacen es verdad que ¿sabes qué pasa? Yo creo que al final no es tanto problema con vosotros sino con el resto de profesionales porque con vosotros como sois muy homogéneos en el tratamiento y decir que se hace una cosa lo hacéis todo igual pero y ponéis o sea dice que se ponga una determinada estrategia esa estrategia la cumplís pero resulta que sobre todo cuando vienen de la urgencia de la atención primaria hay realmente mucha variabilidad y a veces te encuentras cosas muy extrañas por eso es lo hemoinamista y yo creo que a veces por esa sensación tienen esa digamos predisposición a que se le haga dentro de la sala y controlar todo el proceso de anticoagulación pero creo que al final los justos prospectadores pues pasa eso aunque es verdad que también como hemos visto y es un tema que quizá por la mitad de que vuelvo a debatir casi estoy seguro que el 70% de los infantes en la vacación del FTC tal vez que las cifras que hemos visto los trae el voto al final bueno Alejandro no se oye bien tu audio bueno pero he leído he leído la pregunta que me ha preguntado lo de los cambios de a nivel pronóstico la del chat que está puesta la estoy leyendo aquí pues mira en principio los únicos datos que tenemos son los de Arian porque los otros datos que tendremos son los del CMDD en Arian hay visto que en el 2022 había una mortalidad un poquito menor y ahora es un poquito mayor pero es tan comparable a los años anteriores es decir no hay diferencia también pensar a veces que la mortalidad en algunos casos en el paciente con el curio de infarto los retrasos a lo mejor no aumenta la mortalidad perihospitalaria o intrahospitalaria es decir en el primer mes pero sí que a lo mejor respondemos pacientes que nos quedamos con peor ventrículo y el problema de los retrasos a veces no es la mortalidad sino precisamente que se pueden tener la enfermedad cardíaca en el seguimiento entonces esos datos no los tenemos y me temo que la parte sobre todo de la enfermedad cardíaca no la tendré Ahora no he entendido pero supongo que me preguntan la segunda de la del electro del hemodinamista No, no, no ¿no me escucháis? No, es que nos escuchamos entrecortados Alejandro tu audio no funciona Alejandro ¿Ahora bien? ¿Ahora mejor? Ahora un poco mejor Dime qué pregunta está si yo sigo Alejandro habla mientras con tu técnico No, pero no decirle que yo no tengo más comentarios que esta la de la de ¿Ahora estrategia recurso para la divulgación en atención primaria? Vale en realidad ahora mismo no la tenemos sí que había en algunos códigos provinciales una de las cosas que se propugnó era que bueno a ver la divulgación de Colinfa no se había divulgado de Colinfa todo el mundo sabe que existe lo que pasa es que lo que sí queríamos un protocolo muy sencillo muy sencillo me refiero a media cuartilla de cómo se activa el código infarto de manera que porque es verdad que sí que hay mucha rotación de profesionales y lo que nos interesaba de alguna manera es que todo el mundo supiera cómo se le va a activar el código infarto y como por ejemplo cuál es el contacto por ejemplo con la hemoidranista con el centro coordinador y qué estrategia había que tomar en estos casos eso sería nada más que media cuartilla por ejemplo en la provincia de Málaga lo hemos hablado alguna vez pero al final nunca se ha llegado a hacer yo creo que eso sí vendría bien tener ese lo que pasa es que es verdad que luego digamos los teléfonos de activación en algunos casos pues variables porque por ejemplo Málaga del Costa del Sol llama a la hemoidranista los hospitales de Málaga llama a la hemoidranista directamente pero yo creo que sí que habría que tomar digamos las cosas en este tipo de procedimientos tienen que ser absolutamente simples y sencillas entonces sería directamente cómo activo cómo llamo a quién llamo a este teléfono y poco más entonces esto es realmente lo que sí que tenemos que hacer y esto es una de las propuestas que tenemos precisamente para hablar con las subvenciones generales de hospitales para intentar hacer o algún modelo común para que todo el mundo actúe de la misma manera y lo único que variara sería el teléfono de contacto en el caso de que haya que estar la hemoidranista muchas gracias ¿me escucháis ahora? ¿me escucháis bien? ¿no? siguen entrecortados siguen entrecortados bueno estoy esperando que va que el técnico a ver si me lo arregla no se tendrá un poquito si no te va a violar bueno Gemma ya viste que has cambiado estoy borrando los otros vale la petición del entro que sabes que se ha discutido muchas veces en las reuniones por parte de la hemoidranista no sé si se basaba esa petición en un estudio real sobre el número de activaciones en que cuando llegan no en esas activaciones que sí se meten en mesa porque tiene una actitud del ST y luego a lo mejor en un medio que no tiene una actitud sino aquellos casos en que puede ser una activación no adecuada si es esa la causa de la petición por parte de los hemoidranistas en la reunión del CODIMFA o simplemente porque quieren ver el electro sin ninguna base bueno lo del electro fundamentalmente yo creo que es porque les da un poco al hemoidranista le da un poco de seguridad y ver el electro porque algunas veces pues ya digo que con el 361 casi no tenemos ningún tipo yo creo que nadie tiene ningún tipo de problema pero con los con los otros servicios de urgencia a veces sí que hay activaciones por electros que probablemente pues no son tan llamativos o tan claros ¿no? y a veces pues eso también de alguna manera a veces esto como todo en la vida aparece en el lugar en el lugar del otro del otro imagínate que estás de guardia y están siempre localizados están fuera del hospital y te realizan por un código de infarto y a lo mejor el electro que tú ves claramente un infarto anterior es que vamos que está lexpitando y el equipo igual pero imagínate que te mandan un electro de estos que son hiperdudosos a veces con una mínima elevación del ST o parece un bloqueo de rama izquierda que aunque aún así hay que activarlo porque el bloqueo de rama izquierda hay que activarlo pero ya digamos el perfil ya digamos de este profesional ya va con otra idea entonces muchas veces yo creo que el ver el electro a ver el ver el electro nunca puede ser debe ser un problema es decir debería ser desde el punto de vista tecnológico como se habla debería ser fácil de poderlo hacer es información para el que va a recibir el paciente y realmente facilita la comunicación yo creo que eso si lo podemos implementar fijaros sin ver el electro lo hacemos bastante bien en la mayoría de los casos es decir la mejora va a ser mínima o algún falso positivo quizá después alguna fase de activación se podría ahorrar pero realmente lo hacemos bastante bien entonces yo creo que bueno es algo que tecnológicamente debemos de poder realizar y siempre ayudará pero no creo que sea lo más importante desde luego del proceso del código de infarto ¿no? esto surgió sobre todo lo digo porque alguien comentó que en algún código de infarto de alguna otra comunidad autónoma si creo que tienen a través de una pequeña app alguna aplicación que les permite hacer el registrar el electro y lo recibe el que va o el o el o el o el o el y bueno lo comentaban como que hay algo que existe ya y que se puede hacer por la idea de intentar implementarlo Alejandro ¿tienes ya audio? Pues me han dicho que no ven nada pero van a bajar ahora vale ahora parece que se te oye se te oye ahora se te oye algo mejor sí ahora sí ¿no? vale pues muchas gracias Juanjo muchas gracias a vosotros quiero 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 que lo digo en las preguntas como comentarios de cada provincia de lo que hacen que la verdad es más interesante que se podían sacar en las reuniones de los de provincia provincial sobre todo aquí en malactamente nos es el tema de las aplicaciones primarias de el colectivo por ejemplo todos tienen que pasar por ronda nos activan de día si las condiciones parábolas son buenas y nos avisan del pueblo cuando se produce el infarto se ganaría mucho tiempo sí es cierto además hay alguien que escribe Antonio Ramírez me parece que escribe eso un poco la sensación que nosotros tenemos es que si el de día no hay problema para hacerlo con el helicóptero el problema es la noche fundamentalmente porque entonces sí que se traza todo muchísimo más entonces bueno yo creo que por eso hay que ser un poco flexible y no ser pensativo luego en las derivaciones sino que dependiendo adaptarse a la situación a lo mejor de su tarifa en tiempo obviamente tendrás que hacerlo por carretera en esto creo que todos tenemos bastante sentido común y hay que respetarlo vale pues vamos a pasar muchas gracias a todos oye pues nada ha sido un verdadero placer muchas gracias por invitarme encantado porque además yo creo que estas cosas son las que ayudan a que lo hagamos mejor entre todos muchas gracias a todos muy bien pues pasamos a la segunda ponencia la cargo de María del Mar Ruiz Montero médica 061 en Sevilla y vocal provincial del grupo de trabajo del proceso cardiológico Sevilla nos va a hablar sobre las nuevas guías de la ciudad europea de cardiología 2023 en el síndrome coronario agudo con elevación del ST adelante María del Mar gracias un buen día María del Mar mira cuando hables procura no separarte del micro no es que estaba compartiendo la pantalla perdóname gracias una posibilidad espera María del Mar como ha dicho antes María del Ángel las preguntas de esta ponencia de la siguiente las contestaremos después cuando acabe cuando acabemos muy bien bueno pues buenos días a todos voy a intentarse breve aunque las guías son muy interesantes y son extensas pero bueno vamos a intentar resumirlas tenemos yo creo que ha sido interesante escuchar a Juanjo que nos aporta mucha información las guías como todos sabéis están publicadas en la Sociedad Española de Cardiología se publicaron dos documentos uno que era la guía en sí y otra lo que es una información suplementaria ya está también la traducción al español también colgado en la Sociedad Española de Cardiología de Acceso Libre y lo que sí que nos han traducido es la información suplementaria es importante recordar lo que lo que estamos hablando de las clases de recomendaciones porque es lo que ha generado un poco de debate sobre las recomendaciones de los nuevos antiagregantes con lo cual recordamos simplemente que una clase 1 es algo que recomiendan y tenemos que hacer una clase 2 los estudios no hay tanta evidencia y una clase 3 es algo que no debemos hacer y los niveles de evidencia según los estudios que lo soportan estas guías son unas guías que hacen y que meten tanto todos los síndromes coronarios los meten en la misma guía ya no hay una guía de SIN y otra con elevación del ST sino que el abordaje es común lo cual yo creo que tiene su lógica y es importante y hacen un abortaje inicial del paciente utilizan la sigla en inglés del síndrome coronario agudo ACS y que es si vemos un electroanormal debemos valorar la situación clínica y el contexto clínico del paciente y la estabilidad del paciente a la hora de tomar la decisión otro de los puntos que ya empiezan a hacernos cambiar en nuestra forma de abordaje es que cuando nos hablan de la presentación clínica nos dicen que el 80% de los pacientes tanto hombres como mujeres van a presentar un dolor torácico tipo opresivo y sin embargo que no podemos olvidar esas otras presentaciones que no son el dolor torácico opresivo como es una diaforesis como una dispepsia como es el dolor irradiado al hombro y que la mujer se puede dar con más frecuencia otro tipo de presentación como es el síncope náuseas vómitos dolores mandíbula en cuello un dolor interescapular o sensación de cansancio extremo nos dicen que el dolor tenemos que describirlo como cardíaco posiblemente cardíaco o no cardíaco y tenemos que ya dejar y abandonar la terminología que utilizábamos de dolor típico y atípico esto es algo que viene nuevo en esta guía y que ya nosotros tenemos que interiorizar y empezar a utilizarlo con la nueva terminología en la evaluación inicial nos dicen lo mismo de siempre tenemos un electro un paciente que viene con un dolor torácico tenemos que hacer un electro en los 10 primeros minutos e interpretarlo y estos pacientes deben estar con una monitorización electrocardiográfica continua con una posibilidad de desfibrilación en caso necesario nos recuerda que hay que hacer las precordiales derechas y las posteriores en caso de que sean necesarias y que en caso de que cambie la clínica del paciente debe repetirse el electro en intensidad tanto para mejor o empeoramiento todas estas recomendaciones son cosas que hay que hacer que vienen recogidas como una clase 1 los tiempos los tiempos siguen siendo los mismos lo que pasa que la presentación es diferente si el paciente llega al hospital bueno el tiempo desde el primer contacto médico desde el primer momento en que se hace el electrocardiográfico el electro y se interpreta hasta la repercusión tiene que ser 120 minutos entonces ese paciente si ha llegado por su medio al hospital se recomienda 60 minutos si el paciente ha llegado a un centro sin ICP o es atendido por los servicios prehospitalarios se debe la recomendación que en 90 minutos esté en una sala de hemodinámica para hacer el paciente describe lo que son los cambios eléctricos vale y para incluirlos en un ascenso del ST o un paciente sin elevación del ST un electro sin elevación del ST ¿qué es lo que viene aquí diferente? bueno no hay cambios en lo que es la definición del con elevación el mismo el ascenso del punto J tanto de elevación contigua que tiene que ser por encima de 2,5 milímetros en hombres menores de 40 dos en mayores de 40 y uno y medio en mujeres en la precordial en V2 y V3 y uno en el resto y recordad que hay que hacer las precordiales derechas ¿vale? entonces también recuerda que es un síndrome con elevación del ST el posterior que hay que hacer las derivaciones posteriores y habla de la la colusión del ventrículo derecho ¿vale? y luego nos meten también estas tres derivaciones estas tres electro estos tres patrones que son lo que es el bloqueo de el infarto de con una depresión mayor de un milímetro en más de seis yo no sé si os recordáis que en los anteriores días estaba que el descenso del ST en pacientes que tuviesen un un ascenso en AVR tenía que ser en más de ocho derivaciones ¿de acuerdo? le han pasado a seis y esto ya nos está generando hay veces que cuando intentas activarlo ya empezamos a tener problemas y aunque se considera que hay que activarlo como ha dicho Juanjo la realidad es que mientras no nos sentemos en los comités provinciales los bloqueos de rama izquierda que en la guía nos dicen que es un síndrome con elevación del ST un paciente que tenga signos de una clínica de dolor torácico con características cardíacas y tenga un bloqueo de rama derecha con un signo de ascenso o un bloqueo de rama izquierda en que apliquemos los criterios de Barbosa o los criterios de Barcelona y sean positivos deberíamos entrar directamente en mesa no obstante volvemos a lo mismo esto una cosa es lo que la guía define como un STEMI y otra cosa es lo que la activación del código que aunque tenía que incluirse tendríamos que sentarnos todavía y eso aún no se ha hecho con lo cual en estos tres casos podéis encontraros algo de problemas a la hora de activarlo y la no medial en el no STEMI porque lo vamos a ver posteriormente pero sí deciros que el patrón de Winter y los signos de Wellens no se no se considera que sea un con elevación ¿vale? Bien vamos a entrar en la el tratamiento en la fase aguda en la hipoxia se recomienda la administración de oxígeno en pacientes con una saturación de oxígeno por debajo de 90% y esto con una evidencia 1 y no se recomienda con una evidencia 3 la administración de oxígeno en pacientes que tengan saturación por encima de 90% o sea es algo que no debemos hacer los síntomas se debe considerar la administración de opiáceos los opiáceos ha habido mucha discusión que si retrasa el vaciamiento gástrico que si no había que ponerlo que si solamente el paciente que tenga un dolor intenso y el paciente de hecho está indicado ponerse porque no hay evidencia de que no se tenga que poner por lo cual como no hay una evidencia de soporte el que haya que no se tenga que hacer si el paciente está con mucho dolor hay que ponerle opiáceos porque va a mejorar y las recomendaciones los nitratos nos dicen que se pueden que se deben utilizar si el paciente presenta dolor no tiene bien el nivel de evidencia porque no están en las tablas sino que está recogido en el texto y te dice que hay que ponerlo que se supone que siempre y cuando no esté contraindicado acordaros el uso de los inhibidores de la foco 10 terasas 5 que en tal caso no tendríamos que poner y los beta bloqueantes se los recomiendan con clase 2A el ponérselo en un paciente sobre todo el metoprolol es el que con el que se han hecho estudios aunque no hay muchos estudios y siempre y cuando no esté contraindicado y aquí es donde hemos estado con las discusiones más importantes con el tratamiento anticoagulante y antiagregante porque es donde se ha cambiado el grado de evidencia y al cambiar el grado de evidencia se ha generado una discusión ¿por qué? porque fijaros que lo que yo le comentaba a Juanjo la heparina estamos hablando este esquema es del pretratamiento ¿vale? cuando se atiende a nivel antes de entrar en mesa y te viene indicado como clase 1 la heparina no fraccionada en las anteriores días hubo discusión entre la enoxia y la heparina no fraccionada aquí te dicen que hay que ponerla habrá que hablarlo también en los comités locales pero está recogido así en las guías el pretratamiento con aspirina hay que darlo sí o sí también con la misma clase de evidencia que la heparina sódica en clase 1 y es el segundo anticoagulante es que debido al estudio que se hizo es el Atlantis que ese estudio tiene ya 10 años pues en que se dijo que no que no con este estudio se evidenció que con el estético de la red de forma prehospitalaria había menos estenosis menos estenosis trombosis del estén sin embargo no se vio que hubiese mejor flujo previa a cuando se llegaba a mesa ¿vale? entonces debido a que no hay más estudios lo que se dice es que el momento no que no haya que aplicarlo en todos los casos se dice que hay que aplicar el segundo antiagregante pero el momento de la administración es el que no está soportado por unos estudios que evidencien que sea mejor hacerlo a nivel prehospitalario o el momento del diagnóstico con respecto a la elección del segundo antiagregante porque se sabe que hay que ponerlo se dice que hay que poner o el PRAS o el TICA y si no están disponibles no se toleran o están contraindicados entonces utilizamos el plópido de acuerdo por lo tanto hay que te dicen que esto está copiado de las guías no es que lo hacía escrito yo está recomendada antecoagulación parentelada a todos los pacientes con síndrome con área aguda en el momento del diagnóstico con evidencia 1A y ya luego bueno ya el resto que en caso de que paciente esté ya en tratamiento con anoxas porque esté por algo con anoxas que no se le cambie y ya te dicen las dosis que hay que ponerle según el tiempo que lleve pero en principio no habría que hacer un cambio a heparina a heparina solista y la y entonces lo mantendríamos con respecto a la fibrinoides seguimos igual que antes sigue con la misma evidencia en caso de que no se pueda utilizar la ansioplastia en tiempo y forma es con indicación 1A tanto es así que si le viene indicado que la fibrinoides prehospitalaria comparada con la intrahospitalaria disminuye la mortalidad en un 17% especialmente cuando se pone en las primeras dos horas del inicio de los síntomas esto tenemos nosotros que tenemos muy claro sobre todo esos pacientes que nos fijamos que está muy precoz y estamos a una distancia límite estamos con el problema de déficit de déficit noítico eso no quiere decir no se puede modificar la ansia por un momento de acuerdo con respecto al fármaco lo mismo que estábamos antes se administra la aspirina y el clópido grell el ajuste de dosis por la edad todo eso nos cambia en un paciente con respecto a las días anteriores el mismo tratamiento las mismas dosis y evidentemente todo paciente que haya sido fibrinolizado tiene que ser llevado a un centro con angioplastia porque después de la fibrinolisis depende como sea si ha sido efectiva o no pues tenemos que habrá que hacerle un cáncer para que diga de acuerdo entonces aquí vienen las limitaciones de las que tenemos que hacer que es importante que hay que adquirir a todos los pacientes y esto si es nuevo que aquellos pacientes que tengan un riesgo elevado de hemorragia digestiva habría que poner un de protones esto es algo que no también nos dice que si el paciente está anticoagulado se se puede si el paciente está anticoagulado si es con con habría que hacerle IDR y si el paciente está con los nuevos anticoagulantes habría que ministrar con respecto a las complicaciones del síndrome coronario en las complicaciones hablan de la fibrilación auricular la la TV y la FV y la bradiarrimia de acuerdo en la FA se dicen que si el paciente está inestable y aparece una FA habría que hacer una cardioversión y luego el fármaco que recomiendan es un control de la frecuencia porque ya lo hemos hablado lo que antes si no están contraindicados puede puede ser interesante en el contexto de un paciente con una en el contexto del infarto y en el caso de que necesite un control de frecuencia y suficiencia de la carriaca utilizaríamos como primer fármaco de opción la miodarol y por supuesto la cardioversión en el caso de que pacientes sin estrés en el caso de que el paciente tenga una TV o una FV evidentemente si está inestable pues vamos a tener vamos a hacer una cardioversión y que también te recomiendas que si el paciente está teniendo sucesivas cardioversiones pues que se darlo y relajado para reducir el tono simpático y por último en el caso de la parodiarritmia pues está recomendado el uso de fármaco para de la adrenalina vasofresina y o atropina que si el paciente no responde a atropina pongamos el marco para el paciente y algo nuevo yo creo que para nosotros que es muy importante son el abordaje de las participaciones especiales de tanto de la gestación los pacientes ancianos y los pacientes oncólogos en la gestación usted dice que debe bueno que en el último trimestre de embarazo no es raro y que el tratamiento ideal es llevarlo a mesa en los pacientes ancianos te hace un abordaje holístico que es lo que dicen ellos que te dice que tengamos que valorar la fragilidad del paciente la situación basal del paciente a la hora de decidir la estrategia por una parte y luego te dice por otro lado que es un paciente que debe ir preferentemente a a cateterismo cuando sea paciente que sea anciano pero que no tenga una gran comorbilidad y prefieren a partir de los 70 años el uso del clopidogrel frente a los nuevos antiagregantes por el aumento del riesgo del riesgo hemorrágico y en los pacientes oncológicos este sistema a mí me pareció muy interesante que nos lo pongan lo detallan muy bien en las guías lo que tenemos poco tiempo y yo me he metido más pero sí que yo creo que es importante porque nos afecta todo afecta también a los oncólogos en el sentido que te hablan de que la estrategia va a depender de la perspectiva de supervivencia que va a tener el paciente y luego otro tema el presupuesto que va a necesitar mucho lo que es el tratamiento porque va a depender mucho de la de la analítica del paciente de las plaquetas y todo esto a la hora de decidir el tipo de tratamiento y que en caso de el paciente el paciente tenga un síndrome con elevación del ST y tenga una receptiva habitada por encima de seis meses habría que escoger preferentemente lo que es el el cateterismo frente a la fibrinolisis por la situación de mayor riesgo de sangrado que tienen estos pacientes lo mismo que ocurre en los pacientes pacientes de acuerdo muy bien por mi parte yo lo he agotado aquí no quise meterme mucho para que diese tiempo a las presentaciones hola Alejandro ¿estás por ahí? tenía problemas Alejandro antes con el audio lo mismo están intentando solucionarlo pues muy bien María del Mar muchas gracias por tu actualización de las nuevas guías se ve que hay algunos datos que la mayoría son todos iguales son algunos matices sobre todo en el tema de los fármacos y bueno al final sería interesante que nos aclarara ahí y si no incluso su dirección si puede estar todavía con nosotros el tema de esos flecos que tenemos con el tema de la heparina que hacemos porque después localmente como estamos viendo hay provincias que si usan heparina otras que no en fin habría que darle y sobre todo en en post de las guías ¿no? porque si al final nos guiamos por estos documentos las actualizaciones pero después no se pueden llevar a cabo bueno habrá que buscar un equilibrio ¿no? yo creo que la mayoría de los profesionales nos encontramos con esa tesitura muchos días que las guías nos dicen una cosa pero después nuestros procedimientos locales son otros ¿no? y a mí personalmente y estamos recibiendo alguna respuesta en ese sentido algunas preguntas en ese sentido sería interesante que diéramos una visión desde el grupo de procesos a ver qué opináis y qué posibilidades tenemos bueno pues seguimos al siguiente y último ponente que es el responsable regional del grupo de procesos asistenciales cardiológicos del centro de emergencia Manuel Ángel López y nos va a hablar sobre la elevación perdón el síndrome coronario abudo sin elevación del ST y también va a hablar de un caso clínico pues nada todo tuyo Manuel gracias Manuel gracias bueno encantado de estar con vosotros vamos a abrir esta presentación y vamos a poner el puntero para indicar bueno hablemos entonces del síndrome coronario agudo sin elevación del ST según la nueva guía publicada en octubre del año pasado para recordar sobre los iniciales insisto en ello porque la vais a ver reflejada a cada instante en inglés no me costaba todavía la traducción María del Mázar desde luego que te adelanta fenomenal vamos la información que tiene de primera mano entonces he reflejado la sila en inglés el NST síndrome coronario agudo sin elevación del ST por la contra en español que es el escasez bueno y la primera novedad y llamativa es la integración de este síndrome sin elevación del ST junto con su primo hermano con el escasez son malas cosas que lo unen evidentemente como un proceso continuo dentro de lo que sería un global que es el síndrome coronario agudo en fin pues hablemos entonces dónde estamos vamos a centrarnos en el paciente que tenemos delante lo he enfocado el desarrollo de la guía de manera práctica y repasando ya también un poquito más intensamente qué hacemos con el paciente así que tenemos un paciente que mediante la exploración clínica mediante su historia mediante su su hábito nos lleva a sospechar por una clínica aparente sobre todo por el dolor un proceso de isquemia coronaria ante este ante este tema ante esta situación pues tenemos que hacer un electro de 12 derivaciones antes de 10 minutos está claro posibilidades de poder realizar el electro pues que vemos una elevación del ST o que no la vemos dos escenarios distintos que nos van a llevar a dos tratamientos a dos sugerencias de tratamiento distintas ante esta sospecha se abondará más posteriormente por unos valores de troponina que pueden ir acompañados o no de angiografía o de ecografía o de prueba de imagen también que nos van a dar ya un diagnóstico definitivo de elevación del ST o de no elevación del ST con sus dos variantes que sería un infarto de miocardio sin elevación del ST es decir troponina elevada o si las troponinas están normales hablaríamos entonces de una angina inestable o también podemos llegar a otro escenario y es que no nos encontremos ante un síndrome coronario auto lo primero es recordar lo que ha dicho María del Mar también existe como decíamos antes la posibilidad de una vez realizado el electro que veamos una elevación del ST o no aparte de ver o no la elevación del ST existe un equivalente que tenemos que tener muy claro como bien ha dicho no siempre se ve bien la elevación del ST no es tan evidente como la vemos aquí queda tapada por ejemplo en la circunfleja la elevación del ST en las posteriores en la V7 a V9 y con lo cual si no lo hacemos veremos simplemente un descenso del ST o por contra también la del ventrículo derecho que si no vemos el V3 R y V4R quedaremos sin reflejar ese diagnóstico de elevación del ST que también lo son también evidentemente quedará más escondido cuando estamos hablando de bloqueo e insistir en lo que decía antes María del Mar también en el patrón de oclusión del tronco izquierdo o de multivaso la enfermedad multivaso que ese descenso del ST como veis aquí en más de 6 derivaciones es decir estaríamos hablando de un descenso del ST en cara inferolateral como mínimo de ahí para arriba y que se acompaña de una elevación del ST en AVR y o en V1 es decir no cumple los criterios para hablar de síndrome coronario agudo con elevación del ST pero es totalmente equivalente y su hallazgo debe incluir un abordaje de síndrome coronario agudo con elevación del ST bueno dicho esto vamos a hacer a la hora de cuando nos encontramos a ese paciente tenemos un paciente en el que hemos diagnosticado como bien he dicho anteriormente con con la clínica por supuesto la exploración física y su electro con un descenso del ST no tenemos valor de troponina no lo necesitamos en ese primer momento ese paciente acude directamente a a un centro sin ICP sin hemodinámica como puede ser también incluso el mismo centro de salud o llama a urgencias o al centro de emergencia para que sea atendido en su casa en la calle donde esté o acude directamente a un centro de ICP donde hay ICP bien ¿qué hacemos con ese con ese paciente? lo primero lo primero es estratificar el riesgo porque según estratifiquemos el riesgo escogeremos una estrategia de tratamiento bien entonces aquí lo fundamental como decía depende de de qué riesgo tengamos tenemos que correr más o menos y de cara a lo que estamos hablando del síndrome coronary sin elevación del ST ese paciente lo veremos como de muy alto riesgo como veis aquí o de un alto riesgo o de no alto riesgo vamos a ir viendo ahora poco a poco cómo dividimos esos tres campos ¿no? situación de escasez de muy alto riesgo bueno pues tenemos ese paciente como decía antes con esa presentación clínica con signos de inestabilidad hemodinámica incluso de shock cardiogénico o la presentación de una insuficiencia cardíaca aguda o agudización de una crónica pero que sea totalmente achacable al cuadro de isquemia miocárdica que está en curso o presentarse directamente como una parada cardiorespiratoria o con o con arritmia de riesgo de alto riesgo ¿no? también pueden presentarse como complicaciones mecánicas o con cambios dinámicos recurrentes recurrentes de más de 20 minutos y recurrentes insisto en el electrocardiograma subjetivo de isquemia o simplemente que tengamos ese dolor torácico recurrente es decir se ha ido pero vuelve otra vez o refractario a tratamiento adecuado estamos hablando de con cualquiera uno de estos de estos signos ahora estamos hablando de escasez de muy alto riesgo y cuando tenemos ese escasez de muy alto riesgo ¿qué tenemos que hacer? pues como sospecháis todo y como sabéis pues correr evidentemente ¿no? estamos hablando de una estrategia invasiva inmediata de clase 1-C tan es así que se recomienda las mismas guías que sea el siempre que se pueda evidentemente que sea un equipo de emergencia el que se encargue de esta de esta transferencia al centro con hemodinámica directamente sin pasar como hemos dicho aquí como he insistido sin pasar por centros que no tengan hemodinámica y de hecho existen se recogen en la misma guía en estas mismas guías se recoge algún estudio en que se compara la actividad del equipo de emergencia con la actividad de atención primaria y se ve que a nivel europeo existe una elevación del tiempo es decir un retraso bastante más evidente cuando se gestiona por parte de atención primaria la siguiente hemos dicho aquí que teníamos que correr como habéis visto en los signos de alto riesgo no hablamos de troponina es decir insisto en esto porque bueno ya quiero aprovechar este momento la existencia o la realización de troponina en nuestro sistema en nuestro modo de trabajo no implica que haya que esperar no nos dice que estrategia tenemos que realizar o que vamos a hacer tenemos que ponernos en marcha bien de hecho fijaros aquí como en muy alto riesgo pues no tenemos no estamos hablando de troponina estamos hablando de presentación de clínica de signos y de un electro bien y es donde hay que correr ahora si tenemos ese paciente que es de alto riesgo como lo encasellamos en este en este capítulo pues bueno como vemos será un un escasez un síndrome coronario sin elevación de LSD donde hemos comprobado una elevación de esa troponina en este caso sí para hablar de alto riesgo tendríamos que ver una troponina según los algoritmos de la sociedad europea de cardiología de 0 a 1 hora es decir se tienen que realizar dos determinaciones en la que la segunda debe estar la troponina por encima del 20% de la primera cuando no es así o estado de 2 habrá que hacer una tercera una tercera determinación o también se avala como una sola determinación pero 5 veces por encima del percentil 99 de 29% en fin esto está muy muy detallado en los anexos incluso hay anexos determinados para esta confirmación para el manejo de troponina según la sociedad europea de cardiología también una escala de riesgo aunque nosotros usamos la del TIMI se insiste en esta guía que bueno preferiblemente usáramos la de GRACE de escala de GRACE una escala de GRACE por encima de 140 me está diciendo que este paciente con esa escasez es de alto riesgo o una elevación transitoria de cemento ST menor de 20 minutos bien transitoria no recurrente ni permanente igual que los cambios dinámicos no serán recurrentes porque si son recurrentes pasamos al de escasez de muy alto riesgo en este caso en el de escasez de alto riesgo ¿qué tenemos que hacer? bueno correr menos de hecho es un cambio también con referencia a la guía del 17 o del 2020 más específicamente en la que se habla de primero ingreso ingreso en planta hospitalario y ya veremos cuando se le hace la ICP o también se habla de una estrategia invasiva precoz es decir antes de 24 horas aunque se diga la palabra precoz como ya teníamos asumido en las guías anteriores estamos hablando de una de una angiografía antes de 24 horas fijaros bueno también veréis cuando echéis el ojeo a esta esta guía veréis que se habla de estrategia invasiva no de ICP ni ACTP se habla de estrategia invasiva que se insiste en que se hace una angiografía y si es necesario se hará una ICP o no se hará una ICP ¿vale? hablamos de la escala de Grace ¿y qué es la escala de Grace? bueno es una escala que tiene ocho variables en las que seis son clínicas y son dos analíticas las clínicas estamos hablando de la edad la presión arterial sistólica frecuencia cardíaca de cambio en el lecho del ST de la presentación con paro cardíaco al ingreso en el hospital o del estado de kilip y luego dos variables analíticas como serían la creatinina y la estroponina creatinina tenemos sí la podemos tener si usamos realmente el bioanalizador ¿no? el epocal ¿no? pues en éste se le asignan a cada variable una puntuación según las medidas que vayan saliendo y si esa puntuación es mayor de 140 estamos en una clasificación de alto riesgo ¿bien? ese paciente es de alto riesgo que no pues estamos hablando de otra cosa también hablamos de cambios dinámicos ¿no? en el electro como bien os bien apuntaba también María del Mar hablábamos de de la elevación transitoria de menos de 20 minutos como vemos aquí del ST evidentemente una un descenso del ST y alteración en la onda T pues indicarían también un nivel de de afectación mayor o menor isquémico y también llamar la atención sobre como hablaban que el patrón de winter y los signos y el signo de wellens ¿no? estamos hablando de una alteración de la descendente anterior con lo cual pudiera ser como veis aquí por supuesto en el enunciado pueden motivar la selección del paciente para un tratamiento de reperfusión inmediato es decir pueden pasar a tener muy alto riesgo dependerá también de si lo vemos más inestable o menos estable y de comorbilidad asociada y de otras determinaciones ¿no? pero en fin que lo tengamos presente y luego hay un tercer grupo ¿no? de pacientes en los que destacan después de esa realización del electro que hablábamos en los que no se ve elevación del ST y que estamos hablando donde no hay realmente no hay alto riesgo no hay signos de alto riesgo ni de muy alto riesgo serían aquellos candidatos aquellos sospechosos de una angina inestable no hay atroponina elevada y o incluso que no sea ni angina inestable aunque sospechemos un proceso coronario agudo ¿no? en los que bueno pues se recomendaría a lo mejor un ingreso hospitalario y realización de una diferida de una de una angiografía diferida si acaso o de prueba de imagen directamente ¿no? vale bueno pues esto son más o menos lo que dicen las guías como la aplicamos directamente también a nuestro paciente como hablaba María del Mar ¿no? el pretratamiento famoso bueno ya no es ninguna novedad que en el escasez desde el año ya 2020 no se dé antiagregación antiagregación con los receptores P2 y 12 ¿no? es decir no debemos usar tica ni prasu ni clopidogrel ¿vale? antes de conocer la anatomía coronaria ¿y cuándo se conoce la anatomía coronaria? pues cuando se hace una angiografía es así de fácil ¿no? se considera que realmente en el escasez de una defensa del ST no se corresponde tan directamente con un territorio anatómico de lesión de la lesión miocárdica ¿no? no así como cuando hay elevación evidentemente por eso no se recomienda de hecho no debemos hacer una estamos hablando de una de un de un grado 3 de la evidencia salvo salvo que consideremos que no se le va a realizar una una angiografía antes de 24 horas si sospechamos que se le que no se le va a realizar una una angiografía antes de 24 horas es decir que se va a posponer que en ese caso si se va a posponer si pudiéramos usar un inhibidor del receptor P2 y 12 en cuanto a la anticoagulación bueno lo que estábamos hablando lo que dice Manolo también ¿no? se recomienda la anticoagulación para enterar para pacientes con escasez y además se dice otra cosa se recomienda en el momento del diagnóstico y además lo dice así de rotundo y claro y además estamos hablando de una como decía también María del Mar de una evidencia de grado 1 es decir deberíamos hacerlo en cuanto al escasez eso en cuanto a los que estamos en cuanto si lo que pensamos es que en ese escasez va a ser sometido a una angiografía inmediata es decir estamos hablando de pacientes de muy alto riesgo o los pacientes o los pacientes de alto riesgo que se va a hacer una ICP antes de 24 horas en ese caso se recomienda se recomienda el uso de la heparina no fraccionada aunque también se habla en la guía de que estudios cada vez más potentes hablan de el uso de la enoxaparina bien como alternativa a esa heparina no fraccionada si en el escasez no se prevé someter a una angiografía temprana es decir no vamos a hacer una angiografía antes de 24 horas usaremos en este término fondaparinus también la enoxaparina como de segundo si no tenemos el acceso al fondaparinus podríamos usar la enoxaparina eso parece claro esto es un recorte de la misma tabla que ha puesto antes María del Mar en la que vemos nos fijaremos en lo que es como recordatorio en el síndrome coronario sin elevación del ST donde hablamos si a la angiografía va a ser antes de las 24 horas usaremos heparina fraccionada clase 1 si vemos que vamos a tardar también menos de 24 horas la enoxaparina se habla ahora mismo de clase 2A evidentemente en el futuro parece que que cambiará la torna pero ahora mismo según los estudios actuales se habla de clase 2A y si la angiografía va a derivarse más de 24 horas pues hablaremos del fondaparinus eso en cuanto a la anticoagulación en cuanto al antiplaquetario hablaremos de aspirin a todos como bien decía pero no usaremos clase 3A es decir no debemos usarlo la antiagregación con los inhibidores de la P2 y 12 es decir no usaremos en el escasez con ese no usaremos ni clópido grel ni tica ni praso bien y otros cambios más concretos que también incluyen por supuesto la elevación del ST los cambios por ejemplo en el diagnóstico por imagen antes veis comparativamente en la en la columna de la izquierda los datos del 2017 2020 y lo actual en la guía del 2023 ¿no? pues el uso de la angiografía coronaria por tomografía o la relación de una prueba de esfuerzo y no invasiva antes se consideraba de grado 1 en pacientes con sospecha de síndrome coronaria agudo de controponina no elevada o incierta sin cambio en el electro bien o acordáis que esto era lo que hablábamos del paciente de no alto riesgo pues pasa de evidencia 1 a clase 2 a también en cuanto hablábamos del tiempo de estrategia invasiva para el escasez que en la guía anterior era de evidencia de grado 1 el realizar una estrategia invasiva precoz es decir antes de las 24 horas para los pacientes de alto riesgo no de muy alto riesgo como veía aquí las determinaciones que se ponen son las que corresponden a lo que hablábamos en el escasez de pacientes de alto riesgo no de muy alto riesgo insisto que baja de una evidencia de grado 1 a grado 2 a por lo cual ahora mismo es menos evidente que le venga bien realizar esa ICP antes de las 24 horas cuando se puede derivar en un paciente ingresado como decía antes en cuanto a la presentación de una parada cardíaca también se hablaba antes de que toda parada cardíaca aunque no tenga elevación del ST una vez recuperado el ritmo aunque evidentemente siga sin recuperar la conciencia se hablaba de pasarlo por mesa hemodinámica en evidencia 2A ahora se dice que no se debe hacer de forma rutinaria si no hay una elevación persistente del ST o equivalente como hablábamos antes también hablamos en cuanto al control de temperatura se hablaba una vez recuperada esa parada mantener una temperatura constante entre 32 y 36 en el 2017 como veis aquí durante al menos 24 horas hoy día desde esta guía hablaba de 37,7 grados centígrados para empezar tratamiento activo para bajar esa temperatura ¿vale? y eso por por mi parte es todo lo referente a las guías a las guías del síndrome coronario agudo sin elevación del ST y ahora quiero incorporar todo eso un poquito en un caso clínico si os parece bien ¿no? pues el caso un poquito empieza dime sí Manolo sí Alejandro bueno Alejandro los 20 minutos era con la presentación del síndrome coronario para el caso no había otros 20 me suena a mí ¿no? no no los 20 minutos para todo tenías tenía 20 minutos aquí ahora son las ocho y media tienes 10 minutos tienes para el caso 10 minutos ah perfecto gracias gracias pero lo había preparado para esto pero bueno voy rápido para la mitad por favor 10 minutos porque hay muchas preguntas muchas preguntas resolver ¿vale? que son las más interesantes de estas cuestiones de verdad que sí bueno estamos en Benameji ¿no? un hombre estamos en en octubre y en fecha en que sale en la guía precisamente ¿no? y es un varón de 65 años que sale a la calle sobre las 10 de la mañana y que experimenta un dolor centro torácico con sudoración gana de vomitar y palidez con esto se va a su casa se va a su casa y el dolor parece que cede cede algo sobre todo se quitan las nasas un poquito vomita y pero como no se quita del todo a las 12 llaman a urgencia ¿no? este hombre es obeso y y es un gran fumador ¿no? estamos hablando de Benameji en una ciudad de un pueblo de la subbética al límite de la subbética frontera ya con Málaga en el que estamos a un minuto y a una hora y tres minutos de un hospital con hemodinámica que es la reina social y su hospital de referencia es Cabra a 31 minutos entonces en este caso el centro coordinador activa por protocolo se activa al centro al centro de salud de allí de la misma localidad y también activa el equipo de emergencia de Lucena que es el más cercano del 061 que está a 20 minutos ¿no? cuando llega el equipo de emergencia se encuentra que llega en ese momento el equipo de primaria porque han tenido que esperar a la ambulancia que lo recoja esos 20 minutos y nos encontramos con un paciente que está pálido no sudoroso y ha vomitado una vez es un dolor centro torácico valorado de 8 a 10 las constantes están normales con diastórica un poquito por encima de elevada pero por lo demás parece un paciente totalmente estable ¿no? evidentemente realizamos este electro y con este electro vemos que parece que es sin duda un síndrome coronario agudo no tenemos síntomas muy compatibles con isquemia coronaria y tenemos este electro que hay alteraciones del ST y de la onda T posiblemente pero ahora electro con elevación o sin elevación del ST bueno si vemos esto en AVR vemos que está algo elevado el ST y vemos también que se corresponde una elevación en V1 y en V2 un primer fallo a lo mejor con este electro podemos haber hecho también las derechas ¿no? haber hecho AV3R y AV4R pero no está tenemos este con esto estamos hablando de una elevación del ST ¿activamos entonces el código? ¿sí o no? pero digo y si nos fijamos en esto otro vemos que hay un descenso del ST en D1 D2 en D3 es decir cara inferior y en cara lateral también tenemos un descenso en V3 V4 V5 y V6 se acompaña de esa elevación del ST como debíamos antes en AVR y V1 ¿os recuerda algo este trazado? bueno ya hablaría de un patrón multivaso una obstrucción del tronco izquierdo principal ¿no? es decir equivalente a un síndrome coronario agudo con elevación del ST vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 derivaciones que tienen ese 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 patrón de descenso del ST bueno en vista de esta de esto lo que hacemos estamos hablando de las 12 y 24 empezamos el tratamiento con esas vistas de síndrome coronario agudo con elevación se le da TICA-Agrilor de 180 a este paciente aparte de lo ya rutinario ¿no? cruromórfico metropramida nitroglicerina de inicio y luego perfusión se llama el cardiólogo de guardia para activar el código por un dolor desde el primer contacto médico de 7 minutos de evolución empezó a las 10 de la mañana es decir estamos hablando de 2 horas y 20 de evolución del dolor pero con a las 7 hace 7 minutos fue el primer contacto médico de KILIP 1 patrón de obstrucción de tronco izquierdo cardiología no admite dicho código porque habla de que no se tiene ausencia no estamos hablando de elevación del ST porque solamente hay una derivación y en la V1 y AVR que no está muy clara ¿no? se insiste entonces en que nosotros por nuestra parte insistimos en nuestras 13 de que hay patrón de gran vaso y que incluso tenemos el ELCO disponible pues no lo han ratificado que está disponible pero cardiología sigue en sus 13 y nos manda a cabra empezamos el traslado a las 12 y 32 habíamos recogido como recordáis la analítica previa a la astroponina a las 12 y 48 nos sale el resultado de la astroponina sabéis que son 15 17 minutos y sale por encima salen 75 es decir no muy determinante esa primera determinación de astroponina sigue estando estable hemodinámicamente y el dolor sigue persiste a pesar de haber administrado ya 5 miligramos llegamos a cabra a las 13 de 02 se transfiere en sala de crítico y allí en sala de crítico se mantiene le realizan una astroponina y salen a las 1 y media es decir media hora después con el resultado de la astroponina que son 5 veces por encima del percentil 99 es decir se puede estamos hablando de una elevación de la astroponina evidente se activa código infarto que es aceptado por Reina Sofía y trasladado por el helicóptero estando en mesa de hemodinámica al paso de guía a las 2 a las 2 y 27 estamos hablando ya de un retraso de 2 horas y pico desde el primer contacto médico gracias a Dios se detecta una lesión del 100% de la descendente anterior en la que se le pone ya un muellecito su muellecito con un buen resultado de isquemia un timitrés que significa que se ha resuelto totalmente el problema insisto en esto se habla en la nueva guía específicamente además de este patrón aunque si bien lo más normal de una oclusión de una obstrucción de una arteria coronaria es la elevación del ST también tenemos que estar preparados para estos tipos de patrones equivalentes porque esa equivalencia implicaría ese manejo como un síndrome coronario de elevación del ST y en cuestión en estas cuestiones que se podía vemos que aunque haya esta estabilidad hemodinámica si tenemos un dato como es este el dolor reticente no pasa es persistencia de dolor a pesar del tratamiento o acordáis ¿no? hablábamos de un síndrome de elevación sin elevación del ST de estratificación de riesgo muy alto con lo cual necesitamos una angiografía de emergencia ¿vale? y en esta tesitura haríamos fibrinolisis ¿quién la haría? ¿no? porque si yo sé confirmo que estoy ante ese cuadro y sé que después de cabra o menos imagino de pasar por cabra tendrá que ir a esa primer a esa a esa mesa de hemodinámica en Reina Sofía ¿aplicaríamos fibrinolisis? bueno pues lo podríamos aplicar perfectamente creo yo ¿no? perfectamente es una lástima que se haya ido Juanjo porque era para comentarlo con él supuso algún problemilla además de bueno alguna discusión algo más personal si acaso ¿no? con el cardiólogo pero en fin que estamos hablando de que podíamos haberlo hecho o directamente se haya hecho realizado en la urgencia de cabra o directamente realizado por el helicóptero que traslada ese paciente pero si es verdad otra cosa es que estamos en 2023 en octubre y entra en vigor está en vigor el nuevo protocolo de para la fibrinolisis para el uso de anticoagulación ¿no? y es que estamos hablando entonces hasta 180 minutos tenemos para poner al paciente en la mesa de medicina es decir tres horas no las dos horas previa ¿de acuerdo? bueno estas son cuestiones que se han ido ocurriendo y en fin con esto ya termino perdón por la si me he colado algo en el tiempo y vamos a pasar directamente a las preguntas que es lo más sustancioso y lo más rico muchas gracias muchas gracias ¿me escucháis bien ahora? sí perfectamente ah vale pues ha sido los problemas bueno pasamos a las preguntas la primera yo creo que es para ti o no la que no pone para quien es pero bueno dice no entiendo muy bien si nos dicen que no que en nuestro medio la realización de las troponinas no prima sobre la evaluación del riesgo y después recomendáis el GRACE que hay que tener tropos y creatinina pues sí realmente es así lo que nos están apuntando las guías sé que hay compañeros en nuestro medio y en otros que incluso en hospitales sin sin hemodinámica que esperan al valor de las troponinas para empezar a hacer cosas es decir de hecho se encuentra muy interesado en el uso la atención primaria y me consta en el uso de las troponinas para evitar así derivaciones es que esto no evita derivaciones el uso de la troponina lo que sí es fundamental es tener una troponina hecha de primera de primera mano es decir el tiempo cero con una troponina realizada el tiempo cero es primer contacto médico ahí empieza a contar el reloj de la reperfusión el tiempo cero tener una una creatinina perdón no una troponina lo antes posible evidentemente eso es fundamental para ver no esa primera creatinina hombre si sale 5 veces por encima del percentil bien lo entendemos estamos hablando de que ya pone pie para esa segunda determinación de troponina eso está claro por otra parte como decía antes la determinación de troponina no me va a hacer que si teníamos el paciente de muy alto riesgo ahí directamente me da igual la analítica que tenga yo me lo voy a llevar a un centro con hemodinámica evidentemente y además para una relación de una ICP realización de una ICP primaria eso está clarísimo y en cuanto a la creatinina bueno si nos da y tenemos tiempo evidentemente y no influye en la espera ni mucho menos pero podemos usar el epocal también ahí tenemos una determinación de creatinina para ajustarnos más a ese segundo cajón no al de muy alto riesgo sabemos lo que tenemos que hacer directamente es correr más y tener hecha cuando lleguemos al hospital tener hecha nuestra determinación de troponina bien fenomenal no es determinante fenomenal en el segundo estamos hablando de que hay un paciente diferido que no hay que correr tanto estamos hablando de que la estrategia invasiva va a ser antes de 24 horas o incluso una vez ya ingresado una selectiva a posteriori con lo cual pues tampoco que hagamos la troponina estamos hablando de determinar el diagnóstico de ser ver claramente si es si estamos ante una angina inestable o estamos ante un infarto de miocardio sin elevación del ST por eso bueno yo creo que evidentemente tenemos que hacerle y acostumbrarnos a hacer la troponina siempre en un enfermo coronario siempre otra cosa que me está hablando de un dolor de 6 horas de evolución en que si y nos toca atenderlo con esas 6 más de 6 horas de evolución si hacemos una troponina y está normal muy sospechosamente no sea un síndrome coronario agudo evidentemente ¿vale? no sé si con eso respondo estaba en silencio otra pregunta ¿cómo sabemos nosotros en la calle si se le va a hacer la angiografía en las primeras 24 horas o no? tenemos la guía de la de la anticoagulación nosotros tenemos lo que tenemos que saber lo que debemos hacer tenemos la guía donde nos dicen lo que debemos hacer yo no me voy a esperar a que me lo confirmen o no de hecho como habéis visto en el caso en el caso que he expuesto bueno pues se le aplica se le pone su ticagrelor de 180 porque yo considero que se le tiene que hacer una inmediata otra cosa es la precoz la precoz existe esa clasificación que hemos hablado si estamos hablando de alto riesgo no de muy alto riesgo sino de alto riesgo sé que lo primero que se va a hacer va a ser o una ingresado o estamos hablando de una evidencia de grado 1 o precoz una evidencia de grado 2 es decir inferior a la que he dicho antes se le va a hacer una antes de 24 horas eso ya no depende de mí eso ya depende una vez que se ingrese el paciente dependerá del cardiólogo de planta o lo que indiquen los servicios pero sabemos claramente que cuando tenemos que correr y cuando no si no tenemos que correr pues está todo en manos del hospital evidentemente vale otra pregunta buenos días en pacientes con escasez de muy alto riesgo en los que la estrategia de reperfusión va a ser ICP en menos de 20 minutos como si tratase de un escasez el paciente únicamente recibiría aspirina como antiagregante me alegro que me ha hecho esa pregunta no se sabe decir en lo foro bueno aquí andamos ya la gresca porque claro como síndrome como ha hablado antes María del Mar quizá le toque más a ella porque estamos hablando de que vamos a realizar un cuasi elevación del ST y evidentemente hoy día no se no se recomienda realmente dar la doble antiagregación con lo cual esperaríamos directamente vamos en mi caso así lo entendería yo a que nos dijera el cardiólogo el cardiólogo de turno se dice que bueno entonces después se le va a poner o se va a poner en mesa de hemodinámica se le va a dar ese ese pretratamiento o lo vamos a poner nosotros ahí está la gresca ya digo que no está tan claro como en el 2016 y 2020 que estaba clarísimo pero ahora ya ha bajado de grado de evidencia a grado 2 lo deja en manos del cardiólogo como dice también Juanjo como ha dicho Juanjo bueno pues habrá que aclararlo quizás en provinciales ¿no? bueno perdón perdón la manera del mar si es verdad es que realmente estuve en esa reunión que ha hablado Juanjo el director del Codinfa Codinfa se hizo la reunión a final de enero de de Codinfa regional de Codinfa andaluz y estuve yo tuve el honor de estar presente en esa reunión y y se hablaba cada uno en cada provincia decía no pues en nuestro caso si la vamos a seguir usando y la opción más generalizada ya no es siguiendo la guía ya es decisión ya digo provincialmente en que si se iba a seguir usando la doble antiegregación en caso de elevación eso ya lo dijo María del Mar evidentemente en el caso del escasez está claro que no se debe hacer no sé si María del Mar lo mismo tiene que apostillar algo sin elevación del escasez las guías son solamente la aspirina porque aunque tú acércate al micro que aunque tú establezcas que es de muy alto riesgo la realidad es que sigues diagnosticando de un síndrome coronario oculto sin elevación del escasez entonces tenemos que tener cuidado por eso los de la el les evidencia lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer entonces lo mismo que yo nosotros tú estás ante un síndrome coronario agudo con elevación del escasez y aquí un hemodinámico te dice que no le pongas la heparina que hay una evidencia uno de que la pongas tú tienes que decirle mire perdone esto está mal indicado y tú lo debes recoger en tu historia porque es una mala indicación por parte de hemodinámica la realidad es que si nosotros ponemos un tratamiento que dice la guía que no debemos poner tenemos que tener sea un poquito cauto porque si ese paciente luego tiene un evento adverso a lo mejor alguien te pregunta que por qué has hecho algo que dice la guía que no tienes que hacer el caso que has puesto Manuel es diferente porque se trata de un ascenso de lesión una lesión de tronco está recogida como lesión de tronco y está recogida de síndrome coronario agudo con elevación de lesión hay que tener muy claro los criterios diagnósticos hay otra pregunta que la hacen a las 11.42 José María Iglesias que dice que en el SEM de Cataluña han decidido que el patrón de winter y el patrón de estos lo incluyen como con elevación de lesión la guía viene recogido que viene como sin la cuestión también es si luego establecen una estrategia u otra estrategia de tratamiento pero yo creo que tenemos que ser cautos a la hora de tomar las decisiones cuando nos salimos de las guías de prácticas clínicas que son una cosa que esté en un nivel 2 que te dice que bueno que hay evidencia que lo puedes hacer o no puedes hacerlo pero que está recomendado ese tratamiento y otra cosa que te digan que no lo debes hacer Aluso también bueno apostillando esto como hablaba María del Mar si es verdad que la nueva guía el patrón de winter y el patrón de wellens si no se consideran elevación del ST realmente de hecho se lo ponen como en caso de presencia en pacientes de alto riesgo con síndrome coronario agudo sin elevación del ST se consideran como tal y con lo cual si no hay signos si no hay criterios de muy alto riesgo no se va a actuar con una con una ICP de emergencia evidentemente Muchas gracias Voy a responder la última pregunta que hace Miguel del Franco que dice que va a ser 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 ¿vale? todo paciente que tú tengas un síndrome con algo con elevación del ST y ese paciente esté intugado tú tienes que poner una sonda anansiogástica y administrar la doblante de agregación por su porque se la van a administrar el hecho de que el paciente esté con bajo nivel de conciencia no exime de que nosotros le administremos el tratamiento porque tenemos bien para hacerlo no sé Manuel si fuiste tú el del caso clínico ¿eras tú el médico? ¿el de? el del caso clínico que has expuesto no es tuyo sí sí es mío personalmente ah vale porque preguntan en tu caso si se sabe con qué acción de eyección quedó el paciente no se habla del TIMI3 nada más con una resolución de la isquemia del 100% o sea que no sé más vale perfecto pregunta para María del Mar poner IPP siempre en paciente con antecedente de hemorragia digestiva que se ha perdido el audio en ese momento sí lo viene recogido en la isquemia que el paciente con alto riesgo de la isquemia digestiva se administre ya y liberado directamente perfecto gracias bueno ya lo ha comentado María del Mar decir que bueno un comentario que en el Codín Fadelsen de Cataluña han recogido el Winter como criterio de activación del código y están revisando meter el Wellens ya que antes o después ese paciente entrará en hemodinámica de Winter Wellens y Slanker necesitan inclusión sanitaria para ganarle miocardio al infarto hombre no dejan de ser patrones de obstrucción de la descendente anterior que yo creo que es gordo bastante gordo como para hacer algo y rápido pero en fin doctores tienen la iglesia pero yo digo que ahora mismo no están recogidas tal que así en la guía Otro comentario que dice que en el caso clínico a uno de los han aparecido ver un patrón de Winter que quizás le he dicho eso al cardiólogo si lo hubiera tomado más en serio porque conoces al cardiólogo Está claro porque sí es verdad que en el caso como decía de hecho lo tenía puesto en las conclusiones lo que pasa que ha ido rapidísimo rapidísimo no podemos concretarlo se pudiera pensar que es un Winter porque hay un punto J disminuido una elevación del ST en ascenso en ascenso y afecta hasta V6 pero hay elevación en V1 y en V2 también más o menos evidente cosa que no recoge el patrón de Winter y sobre todo también por las T estas hiperagudas que hay son simétricas o sea esa elevación del ST hacia arriba terminando en una T simétrica hiperaguda apuntaba a un Winter evidentemente de hecho si habéis visto el resultado de la angiografía hablaba de una obstrucción proximal de la descendente anterior no del tronco común ¿no? como así aparecía en el electro bueno existiría esa posibilidad pero por eso he insistido en que había signos de muy alto riesgo y ese dolor que estaba en un 6 sobre 10 de la escala después de más de 20 minutos de evolución con un cloromórfico ya 5 miligramos administrado bueno yo no me lo pienso ahí evidentemente yo creo que me da igual que sea en ese caso un Winter o sea una oclusión de tronco evidentemente tengo que ir rapidísimo a a una ICP otra pregunta para ti ¿a qué se refiere complicaciones mecánicas en muy alto riesgo de escasez? bueno eso se nos va a escapar porque cuando son complicaciones mecánicas la mayoría van a estar en shock cardiogénico o una insuficiencia cardíaca severa con lo cual ya están recogidos en signos de muy alto riesgo ¿no? complicaciones mecánicas serían rotura de tabique disfunciones valvulares no presentes anteriormente o rotura de pared son las complicaciones mecánicas de hecho se habla se insiste mucho ahora ya en la opción de cirugía directamente en la nueva guía se habla ya no solo de angiografía sino cuando hay más o menos una sospecha alta pasar casi directamente al quirófano de hecho se está empezando a hacer cositas de este tipo directamente en quirófano gracias y la última para María del Mar buenos días en el texto de las guías cuando habla de pretratamiento consideran todo aquello que se da antes de la angiografía no solo el nuestro el hospitalario y creo haber leído que no hay diferencia en administrar la heparina por parte de la hospitalaria o en la sala antes de la angiografía dice que en Huelva ahora se están indicando que la pongan extrahospitalaria se está poniendo siempre a niveles prehospitalarios salvo había algún hemodinamista o bueno realmente en el hospital en Macarena era el único donde no se ponía eso conllevó a algunos problemas entre los hemodinamistas porque les llegaban sin el tratamiento con heparina a hospitales que sí lo tenían necesitado entonces finalmente se consensuó entre todos y se hace lo más precoz posible en la guía volvemos a lo mismo mostrar la evidencia qué es lo que pasó con el estudio stream que ese estudio claro se selecciona normalmente hospitales y determinadas unidades consecuencia los tiempos son muy cortos para demostrar que tú que tú el paciente no tenga si sirve o no sirve el tratamiento y cuándo lo tienes que poner la diferencia a lo mejor son 20 minutos de la administración es difícil que un fármaco que lo que está es anticoagulando tenga un resultado que se muestre de una manera evidente de hecho en el stream lo que se consiguió ver era que había menos reestinosis de los estén no que hubiese mejor flujo a la llegada y eso conllevó a decir que bueno no se había conseguido el empleo primario que era mejor flujo a la llegada pero que no daba lugar a que se hubiese hecho entonces la realidad es que te dicen que hay que ponerlo y que ponerlo en el momento que tú haces el diagnóstico y lo vas a llevar a la sala que tiene que poner el tratamiento evidentemente yo por lógica médica esos 15 minutos de diferencia no creo que habíamos hecho pero nosotros sabemos que no son 15 minutos habría que hacer si nosotros cogemos todos los síndromes coronarios de Andalucía y vemos en los tiempos reales estoy segura que nos vamos más a 120 que a los 30 o 40 que había en el día de Andalucía cuando se hizo el esquema entonces en Sevilla siempre se ha hecho el tratamiento completo de forma a nivel prehospitalario y no veo el sentido que tú esperes con profesionales formados que estamos atendiendo a ese paciente esperes a llegar a la mesa para darle las pastillas o administrarle la heparina además de esto a nosotros siempre cuando tengamos al paciente corroboran que lo hayamos hecho y si no se lo ponen sobre la marcha allí yo no le veo sentido a demorarlo y bueno la guía viene recogida que hay que administrarlo con una evidencia uno apostillando sobre el hecho porque ya en conversación previa de la reunión hablando con Manolo de la car hablando de las dosis si me extraña que hablan de 90 a 100 unidades por kilo de peso la administración cuando llama la atención en el 2017 se hablaba de que una alta dosis de heparina al final afectaría a la posible administración posible por parte de cardiología de la glicoproteína 2A3B del tirofibán del efetivide por eso se recomendaba entonces que se pusiera 60 por kilo como mucho con una dosis máxima de 4.500 unidades eso sí más extraño eso sí me ha llamado la atención no sé de qué le parece a ti María del Mar ¿qué dosis estáis poniendo en Sevilla? nosotros llegamos la dosis entre 70 con un tope máximo de unas 5.000 unidades pero es cierto que había medio dinamistas que nos pedían que ajustársemos a peso a peso de pacientes es lo que se pone en Sevilla de forma habitual de hecho casi siempre salvo que te encuentras un paciente de pacientes vale bueno pues si nadie quiere añadir nada más a dos de las 12 podemos dar por finalizar la sesión de hoy hola buenos días hola buenos días hola Miguel Ángel se oye puedes puedes a ver la cámara es que necesitaba quería poner la cámara a ver ahora si puedes ahora yo creo que ya hola buenos días bien yo soy Miguel Ángel soy enfermero de Huelva y coordinador regional de proceso la pregunta era para María del Mar para intentar homogenizar un poco y estandarizar los cuidados en este tipo de pacientes con respecto a las recomendaciones cuando hablas de que este paciente hay que tenerlo preparado para las posibles terapias eléctricas ¿hay alguna actividad que concrete más María del Mar en estas guías? gracias a ver no viene nada recogido Miguel Ángel no viene en cuenta es una guía nunca podemos olvidarnos que aunque hablan de nosotros de hecho ahora os va un par de cosas de comentarios no vienen nuestros cuidados y nuestro manejo específico y la SEMES tampoco ha hecho todavía la guía que debe ser de hecho hay un también en Youtube tenéis una aplicación que hizo la SEMES de evaluación de las guías pero lo hacen también dos médicos que es de urgencia de hospital altamente cualificados pero que son de urgencia de hospital entonces no con respecto a la yo supongo que tú hablas de ponerle los parches desde inicio yo creo que no lo va a dar efectivamente en eso me quería un poco centrar si hay alguna recomendación específica al respecto no viene ninguna recomendación me lo he leído y de hecho es llamativo algunas cosas que tú dices que necesitas tienes de meterte en un charco si no es necesario poner sin botas además y viene puesto en caso que los servicios de emergencia médica deben llevar por lo menos una persona formada en soporte vital avanzado imagínate tú solo en soporte vital no sabes nada solamente tú pero lo tiene así escrito en la guía que por lo menos una persona sepa de soporte vital avanzado entonces ya te digo no es una guía que esté dirigido especialmente para nosotros aunque evidentemente nos afecta y nos recoge pero no viene y por lo tanto no hay una indicación clara a ese respecto bueno en el 2017 si hablaban claro de los infartos anteriores evidentemente en todo hay que poner hay que llevar los parches puestos bueno y la posibilidad de desfibrilación pero no te viene diciendo que ponga de todas formas de todas formas nosotros como grupo de procesos de centro de emergencia deberíamos tener el compromiso de definirlo ¿vale? para nuestros profesionales o ponemos parches o no ponemos y en qué situaciones quizá en los anteriores gente joven traslados aéreos en fin a lo mejor hay que poner algunos matices pero creo que debemos recogerlo en nuestro proceso independientemente de que vengan en las guías o no ¿vale? las guías deben ser nuestro eje principal de movimiento pero después tenemos que meter todas las variables y las particularidades que tiene nuestro trabajo en nuestro medio ¿no veis eso oportuno? hombre eso claro que lo digo porque me estoy recibiendo algunos mensajes digo vaya que no estemos explicando bien las cosas una cosa es que estamos actualizando las guías y todo lo nuevo y otra cosa son nuestros procesos asistenciales donde ahí si definimos claramente que tenemos que hacer o no pero es importante que sepamos de dónde vienen los contenidos y en qué situación estamos hombre tener presente que las guías se presentaron aunque la primera publicación en agosto se dan a conocer en octubre del año pasado de 2023 desde luego tenemos previsto una actualización del síndrome coronario agudo en general en tanto con elevación como sin elevación para trasladarlo el compromiso es todos los años actualizar evidentemente la información pero es que no ha dado tiempo todavía sinceramente por supuesto todo paciente que va ahí en helicóptero debe llevar el aislamiento con el colchón todo paciente que sea cardíaco debe llevar el aislamiento con el colchón y los parches puesto todo eso es básico siempre allí muy bien bueno pues si no Alejandro no hay más preguntas creo ¿no? porque ahí se van repitiendo ¿no? al final son opiniones y no sí hay una última pregunta bueno pero tienes una cosa de los críticos el otro día entre un paciente en el hospital y se gastaron tres modelos de parches porque las conexiones son diferentes el de nuestro corpus el del cuarto de crítico y el de la dinámica ¿puedes buscar una solución? bueno la parte que yo te diría es que en el hospital no la ponen de acuerdo en el mismo hospital entre dos servicios y también ya va a poner de acuerdo de nosotros esos son temas ya nosotros bueno no sé aquí se piden un hospital hasta los tubos de analíticas son diferentes y eso sobrepasa yo creo un poco el objetivo de la sesión es un poquito más local sería sería lo suyo pero claro estar con tantas cosas en material de actualización con mucho de hecho material que llevamos efectivamente Alilo si me quedé dejáis apostillar una cosita que se ha quedado así en el aire no lo de lo de la la dichosa llamada telefónica con pasándole el el electro en el whatsapp sabéis se discutió grandemente esto en la reunión de codinfa los cardiólogos están empeñados en que se les mande el electro sobre todo porque están saben que tienen un acceso a la historia clínica en el visor de historia en el hospital pero el problema es cuando están ellos localizados entonces necesitan quieren ver el electro en sus móviles de hecho por ejemplo en Córdoba se puso me da igual cómo está la situación pero en Córdoba seguiremos pidiendo que vaya en el whatsapp que sepáis que está prohibido mandar por whatsapp porque eso es información confidencial de un paciente que no se debe poner en medios públicos entonces se queda así la cosa pero que está ahí vamos yo me niego yo no voy a agregar a nadie el número de teléfono tengo que agregarlo esperar que esté operativo el whatsapp hacerle una foto mandarlo estamos en la parte de atrás enfermero o enfermera y yo no estamos nadie más no tenemos manos no tenemos manos para pararnos a todo eso por eso digo que siempre le hago una pregunta entiendo que no solamente ya con el título del código yo ya empiezo a dudar de todos los días que tengo un trauma en la pina un electro muy dudoso el hombre tiene un muñero dudosísimo el electro y entonces me tienen que recepcionar todos los electro ¿verdad? porque no solamente aquello porque ya que yo no estoy muy claro lo que estoy viendo yo no veo nada entonces yo se lo dije en su día cuando estaban a hacer algo de responsable de trabajo me parece que tú quieres abrir esa pita dame 24 horas yo te la abro pero me recepciona me describe y me diagnostica todos los pacientes y no puede ser está todo el mundo para el hospital y ya lo vemos tú me tienes que decir si el código no y si tengo que modificar ese paciente y a dónde lo entrego si no tengo una hemodinámica todos los electros que te mandan eso por un lado te vuelven a estar estos efectos discutidos tú no puedes cuestionarme cuando se lo preguntaba Juan ¿te basa en un estudio o en un análisis de hechos? ¿no? no, no, no hay entonces si es por tu confortabilidad no cojas guardias que te toque el euro millón tantas cosas pero si mirando esto es así tenemos que ser conscientes de que somos profesionales los que estamos trabajando así y que es que si tú me generas a mí que yo cada vez que te hagan esto y que yo lo que les dices tú estás en un infarto llega tienes un paciente tremendamente inesperado al que tienes que darle el consentimiento informado y lo que vas a hacer con él eso es lo primero llama a la sala de coordinación para decir que haces un código tienes que estar cogiendo medicación poniendo medicación cogiendo vía y viendo la insabilidad de paciencia ver cómo lo vas a trasladar y eso además mientras voy a hacerme un chat amigo meterte a ti como nuevo te voy a mandar el electro para que se diga si los criterios lo tenemos claro lo importante aquí es que tengamos que es un código de impacto que patrones el espacio gráfico vamos a meter como código y que seamos honestos aquel paciente que tú no lo tienes claro no es código si tú no tienes claro el electro no es un código podrá ser a lo mejor es un infarto yo no digo que no lo sea pero si no está claro no es un síndrome con el electrocólogo y no lo vas a meter y no lo vas a meter como código pero tenemos que ir con una seriedad es lo mismo que lo de la EPA mira perdone se vienen las vías recogidas como uno ah no mira es que yo prefiero que no esto no es el fútbol tú puedes preferir el Sevilla el Mala el que quiera pero es que esto es una acción de práctica clínica con una red que a lo mejor nosotros nos expuesten la de la segunda que te pongan que no tiene indicación uno de estos porque han utilizado un estudio de hace casi 10 años hombre a lo mejor tienen que haber actualizado eso yo creo que en esa indicación viene un poquito más dirigida para fomentar los estudios y actualizar y sobre si es conveniente o no ponerlo cuándo ponerlo yo creo que es lo que estaban indicando casi en esa línea porque de hecho te dicen que no hay estudios suficientes como para decir que hay que ponerlo en el momento de diagnóstico pero sí que hay que ponerlo hay que ponerlo entonces que no hay una evidencia clara sobre la mejoría pero sí que creo que nos hacemos claro en esa opinión al final esto es volvemos a lo mismo que al final todo llevar para atender al paciente en la mejor de las condiciones una cosa que quería comentar yo también a este respecto porque sí que viene hablando de la ecografía y tú has hablado de las imágenes pero no hemos hablado de la ecografía y te dice claramente que no está indicada en los síndromes con área aguda con elevación del ST que solamente está indicada en un paciente con un shock cardiogénico en un paciente que esté en una situación dudosa si se debe recomendar el hacer una ecocardia ¿vale? porque yo otras veces hay veces que te dicen no, llévalo y te hagan una ecocardia en un síndrome con área aguda con elevación del ST no está indicado porque demora la asistencia ¿vale? demora la representación Manuel de todas formas estos temas son temas muy sensibles y dependientemente yo vuelvo a insistir independientemente de lo que vengan en las guías nosotros debemos seguirnos por nuestros procesos y nuestros procesos deben de estar deben estar alineados con los hospitales de referencia y eso es función tuya en este caso que eres el responsable regional con la dirección médica y a día de hoy tenemos a Chema ¿no? en funciones o sea yo creo que es un tema que debéis retomar e intentar hacerlo lo más homogéneo posible entre todas las provincias para evitar estas diferencias como comenta María del Mar ¿no? pero tenemos también que tener en cuenta que al final el paciente los que lo tratan el tratamiento definitivo es el servicio de cardiología y ellos tienen un peso específico muy alto ¿no? entonces debemos estar en acuerdo en lo que se lleve en lo que se lleve a cabo y no y no y no hacer una brecha en este sentido después del trabajo que ha costado ¿no? primero la febinolitis y ahora los códigos de infarto o sea tenemos que intentar facilitar y y ahora mismo tenemos un fleco ¿no? como son los electros como es la heparina y y estos tipos de cosas que han surgido ¿no? que creo que hay que comentarlo y ver cómo lo hacemos lo mejor posible y sobre todo siempre en pro del paciente ¿vale? y sí pero a la hora de reunirnos yo creo que también es lo que hay que hombre necesitar un poquito que se claren el tipo de cosas y por supuesto evidentemente vamos siempre hay que ser en acuerdo de todo de todos los intervinientes en aquellos sobre todo que también en aquellos sitios donde hay más de un hospital casi debe ser y que pueda haber movimiento entre hospitales por ocupación de mesa debe ser incluso un acuerdo conjunto en al final lo normal es que se llegue de acuerdo y las discrepancias suelen ser nuevamente mínimas ya no tenemos muchísimas experiencias y la verdad es que siempre con lo que se ha eludido de la mano y es que lo que sigue también lo que dice Manuel Ángel es importante que lo que no podemos es hacer cosas que no son legales como mandar por whatsapp imágenes de un pase de información sensible porque hace para nosotros de todas formas el electro si no tiene nombre creo que no hay compromiso creo no lo puedo decir un electro sin nombre creo que no tiene compromiso bueno pues si alguien quiere comentar alguna cosita más una postilla que ponía aquí María Titos preguntaba que el electro cómo se puede ver en Diraya desde el hospital desde Diraya no puede ver el electro a tiempo real tiene que ser en un visor que tienen en todos los hospitales eso sí hay visores de historia clínica de movilidad en todos los hospitales y ahí sí se puede ver el electro en Diraya no en Diraya no se puede ver simplemente es aclaración perdón pues Alejandro es como el en la sala de coordinación que tú puedes abrirlo y vas a tener la posibilidad al meterte en la historia de ver el electro Alejandro si ves oportuno damos por concluida tanto Fernando como Chema me han puesto un mensaje de excusa porque están en otro evento ahora mismo y es imposible cerrar la sesión clínica así que si quieres cerrarla Alejandro bueno pues muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes sobre todo que han salido unas posiciones muy claras yo creo que es muy útil para nosotros también tener profesionales actualizados y que me dedican su tiempo a otras cosas para que los demás nos actualicemos también y hasta la próxima muy bien pues nada recuerdo a la gente que esperáis unos 10-15 días vale mínimo para ver que os entren los diplomas pero que al final os entrarán bien y acordaros de cambiar en G-Forma el correo electrónico a .sspa muchas gracias un saludo un saludo Gracias.